Gracias. 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 ¿Me escuchan? ¿Ahora sí? ¿Aló, aló? Ahí se escucha alguien, pero no sé quién es. Bienvenidos, amigos. Soy Jaime Muñoz. Esta es una transmisión conjunta de RugbyChile.cl y la Federación de Rugby de Chile. Es una tarde fría acá en el estadio, pero con una cálida sensación porque es una tarde de Rugby que enfrentará a los Cóndores de Chile y el 15 del León de España en el segundo test match de ambas escuadras en esta ventana de junio. Curicó, séptima región. Un hermazo estadio a la granja nos recibe y nos da la bienvenida para este importante duelo. Recordarles que esta transmisión es posible gracias a las marcas que nos acompañan hoy. Aras La Campana ORS HB Rugby Store Pro Rugby Chile Estaba ¿Qué pasó? Estamos Decíamos, perdón Tuvimos un problema en la transmisión Estábamos recordando las marcas que nos acompañan hoy Aras La Campana ORS La Ovalada Rugby Store HB Rugby Store Pro Rugby Chile Vultour y RugbyChile.cl Todo esto Esta transmisión la compartimos en este momento y durante todo el partido junto 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 a un tremendo jugador radicado hace unos años ya en España jugador de la serie de honor de España en el independiente rugby club de Santander seleccionado chileno que lamentablemente sufrió una lesión después de haber estado alejado unos años de la selección chilena y bueno en su vuelta tuvo una lesión que nos va a contar ya y que fue operado hace un par de días aquí tenemos a Aldo Cornejo Hola Aldo ¿Cómo estás? Hola buenas tardes ¿Cómo están? Sí, como dices tú lástima de perderme este partido por una lesión por suerte nada tan grave que me dije fuera la temporada que viene me operé ayer ya hoy estamos acá acompañando al equipo y ayudándole a ustedes con la transmisión hoy Fantástico también estará con nosotros en los relatos nuestro compañero aquí Giovanni Quintrell el Nani que nos va a acompañar ¿Cómo estás Nani? Bien, todo bien tenemos un escenario muy bonito acá en Curicó esperamos que la actuación de Chile sea muy buena y que podamos rescatar una victoria un buen marco de público y ya estamos pronto a partir este encuentro Así es estamos con un muy muy buen marco de público yo diría que unas dos mil personas más o menos posiblemente sí se ve que vino mucha gente de otras partes del sur de Chile y eso está bueno porque creo que el rugby en región está creciendo y lo estamos demostrando con este lindo marco público Sí, se nota que se nota que hay gente he visto unas polenas de los troncos bueno, hay muchas de Norchard College que es un colegio de acá de Curicó tenemos tenemos mucha gente conocida que está aquí viendo el partido también y creo ya que tenemos que ir tenemos que ir ya con la con la salinación así es perdón antes Eduardo nos tiene una nota Eduardo ¿cómo estás? ¿me escuchan? Sí Eduardo adelante estamos estamos a la espera de entrevistar a Marcelo Torreal que se encuentra en este momento en el camarín el jugador de Austin Elite vino al partido a acompañar a los cóndores y también pudimos hablar con el próximo presidente de la federación Cristian Lulo Rudloff quien también va a conversar con nosotros en el entretiempo muchachos así que cualquier novedad desde acá estamos en cancha los equipos ya se prestan a salir así que estamos con ustedes en cualquier momento entonces vamos con las alineaciones Nani por favor así es por el lado chileno tendremos en la primera línea a Ramón Ayarza Tomás Duzayán y Matías Ditus la segunda línea estará encabezada por Pablo Huete y Augusto Sarmiento en la tercera Martín Sigre capitán de la selección estará acompañado de Nicolás Garáfulic y Ignacio Silva la pareja de medios será Juan Pablo Larenas y Santiago Videla los centros Iñaki Ayarza y Domingo Saavedra y los tres de atrás serán Julio Blanc Luca Belli y el colorado Cristian Huerta este será el equipo con el que entrarán los cóndores sale España sale España a la cancha y vamos a dar la animación de la animación de España después vamos a dar la reserva exacto vamos con la formación del 15 del León en la primera línea con Fernando López Vicente Del Hoyo y Alberto Blanco la segunda línea Manuel Mora y Michael Walker Fitton la tercera irá con Víctor Sánchez Oyer Goya y Afa Tauli la pareja de medios será Tomás Munilla y David Mele los centros Álvaro Jimeno Ignacio Contardi y los tres de atrás Francisco Silvio Casteglioni Julen Julen Goya y Richard Stewart el capitán será el primera línea Fernando López salen los equipos a la cancha compañeros tuyos ¿cuánto Aldo acá? bueno está Nacho Contardi y Manuel Mora compañeros míos del club también está Juan Pablo Guido que jugó conmigo un partido temporal independiente aprovecho de mandarles saludo al papá de Juan Piguido que debe estar viendo el partido desde Buenos Aires fanático de él como fanático de mi madre que no se perdió nunca en el partido mío y que te acompaña hoy tío ¿no? si si también tuvimos acá a Curicover el partido y aprovecho de darles un saludo a la gente en Santander que debe estar atento al partido también un saludo para toda la gente en España que nos está viendo nos están viendo de muchas partes de Estados Unidos de España de Argentina y ya están los equipos en la cancha algo que acotar Aldo sobre este equipo de España si un equipo que le falta a los internacionales que juegan en Francia pero no se guardaron nada tiraron un equipo completamente lo mejor que tenían para este partido mezclaron juventud con jugadores experimentados como son Fer López como Eva Fatauli Nacho Contardi que tienen muchas caps por España y jugadores jóvenes como Tommy Munilla que es un medio scrum que la rompió hace un par de temporadas en la liga española y ahora está jugando en España en Francia un gran medio scrum y creo que es para poner la atención hoy en el partido genial bueno Chile va con lo mejor que tiene en estos momentos ¿no? espectacular Chile es un plantel muy joven sumando la experiencia que tiene Pablo Huete y Ramón Ayarsa que están jugando afuera y a gran nivel pero el resto un equipo joven que me tocó compartir con ellos que veo como se sacrifican día a día entrenando a las 5 de la mañana a las 6 de la mañana y luego a las 7 de la tarde todos los días y creo que un equipo que va a dar mucho que hablar pronto así que estoy muy contento de verlo en cancha de ellos bueno ahí estamos con los himnos suena la marcha real el himno español a escuchar la marcha real gracias por verlo en cancha Muy bonito el himno de España, ¿no? Sí, raro que no tenga letra, pero es clásico el himno español. Y vamos con el himno de Chile. Y vamos con el himno de Chile. Y tu campo de flores portados, es la roca de Chile y de Bébé. Mariposa esa blanca montaña, que te dio por barbarte el Señor. Que te dio por barbarte el Señor. Que se mande tranquilo que vana. Que prometo que el futuro es mejor. Y que se mande tranquilo que vana. Que promete a los niños que vayan. 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 Que soberan el Jesus primero y a los niños que vayan. Que en el himno de Chile siempre, cuando hacen dientes, en los niños que vayan. Yo no podría haberlo. ¡Fuego, viva, viva! 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 Emocionante, emocionante lo que estamos viendo acá en este momento con un lindo marco de público, un lindo estadio en perfectas condiciones. Un ambiente perfecto para este partido. Emociona flor de piel, escuchar el himno. No hay nada más lindo que ponerse la camiseta roja y cantar el himno de tu país. Así que nada, estoy envidiando a mis compañeros de equipo que están ahí a puertas de jugar un hermoso partido. Además que para ti son hartas las emociones que tiene en este momento. Porque, bueno, Curicó, me decías que es la ciudad de tu padre, tus compañeros de selección, tus compañeros de equipo en este momento. Muchos que juegan en contra tuya durante el año, que los tienes que conocer. Así que, todas las emociones, ¿no? Sí, sí, son un conjunto de emociones que estoy sintiendo ahora. De verdad, es una envía, no sé si es sana, pero sí, se viene un lindo partido de compañeros contra compañeros míos también. Así que nada, a pasarla bien, a disfrutarla y siéntense que se viene un muy buen partido. Excelente, vamos con Joan y viene el kick-off. Ya Santiago Romero, el uruguayo, va a dar el inicio del partido. Será asistido por Manuel Martínez, de Argentina, y Felipe Balbontín, de Chile. ¿Todo listo para empezar este partido? Así es, empezamos. El público que sigue llegando al estadio, sigue repletando las graderías y esto parece que vamos a tener un buen marco de público. Ya inicia la patada, Chile metiendo en el fondo a España, que va con su internacional, Afa Tauli, ya poniendo el juego fuera de sus 22. Bueno, convengamos que Chile ha mejorado bastante en los últimos partidos que ha jugado desde el sudamericano a seis naciones. Se ha notado un cambio dentro del equipo, ¿no, Aldo? Sí, completamente. Creo que, como te digo, es un equipo muy joven que ha ido madurando poco a poco en cada entrenamiento y se va sintiendo la mano de Pablo Lemoyne en generar el carácter del equipo, que es lo que quiere él. Un equipo con mucho carácter, con mucha defensa, aguerrida, y nada, atención que ahí va Tommy, Duzayán. Ahí va Duzayán penetrando la defensa española en la medianía de la cancha. Sobrando por afuera los chilenos. Esto puede ser un ataque interesante. Sí, seguimos con dominio de balón. Un pequeño error y parece que ya es pelota española. Juan Pablo Larena ya está distribuyendo juego. Sigue Chile, sigue Chile. Un trabajo de obrero, me parece, Aldo, es lo que va a plantear Chile ante España. Creo que se ha entrenado hasta últimas semanas buscar el orden ofensivo. Y primero, vamos a buscar fases cortitas para empezar a entrar en el sistema y luego a lanzar hacia afuera. Así que vamos a ver mucho que Chile se trate de ordenar cerca de la base para luego lanzar el juego afuera. Bueno, lamentablemente la perdimos ahí. Bueno, hoy un penal. Ya tenemos un penal por no soltar el tecleado y jugará España este penal. Chile está presentando un trabajo, un juego bastante físico. Bueno, tú decías que están entrenando día y tarde, ¿no? Sí, sí, estamos entrenando las mañanas y en la tarde. Doble turno casi todos los días. Y nada, se está notando el cambio físico y de mentalidad de cada uno de los compañeros de equipo. Muy buena patada ahí. Chile con una patada larguísima que meta a los españoles en su campo defensivo. ¿Te parece si revisamos las bancas, Jaime? Dale nomás, Nani, por favor. En Chile tenemos a Augusto Gómez con la 16, Mauricio Gómez y Javier Carrasco. Javier Eisman, Clemente Saavedra, Beltrán Vergara, Vicente Ayersas y José Ignacio Larenas. Mientras que por el lado de los españoles, Thierry F.T., Steve Berners, Matías Pizapia, Juan Guido, Michael Hopp, Facundo Munilla, Marcos Puig y Guillermo Domínguez. Tenemos un despacho desde la cancha con Edu Villasú. Edu, cuéntanos. Sí, no, escuchando, destacar que José Ignacio Larenas es el único sobreviviente del último encuentro ante España, de la derrota 54 a 10. No sé si Aldo estuvo presente en ese cotejo. No, no, yo estoy ya viviendo en el norte, estaba en Nostrofagasta. Sí, esa fue la última derrota de Chile ante España. También tenemos que decir que este es el sexto encuentro entre Chile y España. Los dos primeros en los años 80-90 fueron a favor de Chile. Luego cambió la cosa, en el ranking se escapó un poco más de España. Sí, Matías Ditos. Y los últimos dos partidos fueron, los últimos tres partidos ganados por España. Ya van cargando la línea de Bax de Chile, presionando ahí la defensa española. España que controla con un poco de complicaciones, pero se filtra el 9 ya en la defensa chilena. Bueno, hemos estado harto rato dentro de la cancha del lado de España. Se ve una buena presión de Chile. Yo quería aprovechar de destacar el puesto de Domingo Saedra. Para mí, hoy por hoy, uno de los mejores jugadores que está teniendo Chile en rendimiento. Un gran medio scrum y hoy le toca vestirse de 13, de segundo centro. Y creo que lo va a hacer de gran manera. Así es, y ya estamos con los españoles ganando las alturas. Esta pelota, que harán lenta me parece, ¿no? Jugando ahí con su línea de Bax, o sea, con su pack de forward. No te juegas más, Mati, no te juegas, no te juegas más, Mati. España es un equipo que ocupa bastante el juego de los tres cuartos. ¿No es un equipo que tenga tanto trabajo con los forward? Sí, tiene un par de forwards potentes, fuertes, pero los Bax son bastante habilidosos. Nacho Contardi, compañero mío de equipo, una gran destreza. El otro jugador, Richard Stewart, el sudafricano, también una destreza bastante importante y van a dar que hablar en este partido. En el último test metieron bastante mol contra Brasil. Ah, perfecto. Bueno, Brasil es un equipo bastante fuerte en los forward. Así que contrarrestaron un poco ahí el juego de Brasil. Sí, yo estuve ayer en el hotel con mis compañeros de equipo español, comentando de qué tal sintieron el scrum con los brasileños. Y me dijeron que se sorprendieron, que pensaron que iba a ser mucho más fuerte y que lo contrarrestaron bien. Vamos a ver cómo andará el primer scrum con Chile. Por ahora, el primer line-out. Primer line-out. Y tenemos a España ya metidos los 22 chilenos, empujando ese mol que está avanzando. Avanza ahí todos los forward ahí trabajando de Chile en la defensa. Y recordemos que la transmisión es gracias a nuestros colaboradores que nos acompañan en este momento. La ovalada Rugby Store. Que todos los productos de los cóndores y mucho más para la práctica del rugby. Se filtran los españoles en este franco ataque. Siguen ahí penetrando, haciendo daño en la defensa chilena. Hay que destacar la defensa al mol, muy bien. Sí, lograron frenar un mol que estaba avanzando en línea directa hacia el ingol. Pero ya tenemos bien parada la defensa chilena. Seguimos aquí, defendiendo con los cóndores. De a poco, ganando metros los españoles. A través de Oyer Goya, avanzando en la defensa chilena. Bien, Chile. Muy bien. Bien, Nacho. Perfecto. Sigue defendiendo Chile. En una de las primeras jugadas que está teniendo España en territorio chileno. Muy bien, Chile. La defensa. Siguen ahí, alcanzando al medio escrama español. Sigue Chile defendiendo. Todavía. Impecable defensa. Muy bien, Chile. Excelente. Una muy buena defensa que termina siendo un scrum favorable al equipo chileno que repondrá juego desde sus 22. Y la cara de alivio de Brusson, ¿eh? Sí. Muy bien, Nico. Es uno de esos entrenadores que le encantaría estar dentro de la cancha. Claramente. Lo vive a mil. Se le nota, sí, 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 sí. Primer escamón. Vamos a ver cómo está Chile y cómo está España en esta formación. Segunda línea potente la española. Ahí con Manu Mora. Un tractorcito. Manuel Mora de destacada participación en el encuentro contra los brasileños. Sí, sí. Manu, un gran jugador. Estuvo en el 15 de al de la liga española. Muchos años jugando para España. Gran profesional. Tú también estuviste en el 15 de ala, ¿no? Hasta la penúltima fecha, sí. Luego las últimas dos no alcancé a estar. Estuve como suplente. Como titular hasta la penúltima fecha, sí, pero luego como suplente. Un gran desempeño de Aldo ahí en el rugby español. Sí, por supuesto. Ahora, por el lado chileno también tenemos a dos hombres de mucha trayectoria, mucha experiencia. Pablo Huete, jugador actual del Sollo Anglunem en Francia. Y Augusto Sarmiento del country. Así que dos segundas líneas que esperemos estén a la altura. Yo creo que van a dar una muy buena pelea ahí desde el pack chileno. Por ahora, penal en contra en el primer escamón. Tenemos este penal y veremos qué jugará España. Va a ir online. Se van a ir a probar online, claramente, sí. Derrumbe. Derrumbó Chile. Estamos ahí defendiendo. Chile ha defendido bien los últimos partidos, así que esto es prueba de fuego. Sí, como decía Pablo, le ha inyectado un carácter a nuestra defensa y a nuestro, ¿cómo se llama? Al juego físico de Chile es importante y se está notando sobre todo ahí en la defensa. Un comentario que se escucha repetido es, ¿Chile gusta cuando está jugando ahora? ¿Gusta? Y eso se demuestra también en la concurrencia de este estadio. Es mucho lo que hace el camarín también. Bien, pelota recuperada nuevamente. Fantástico. Tenemos un nocón que jugará el equipo chileno un esclamp nuevamente en su zona defensiva. Segunda prueba. Bueno, estábamos nombrando a Pro Rugby Chile. ¿Quieres rugby en tu ciudad? Pide un torneo, un taller de rugby con Pro Rugby Chile. www.proragbychile.com Un importante scrum para los cóndores que tendrán que defender, seguir defendiendo. Ya llevamos cerca de 5 o 10 minutos defendiendo, pero una correcta defensa sin penales. Pelota perdida, pelota recuperada por los españoles. Me lee. Me lee, como dicen los españoles. Me lee. Y va Goya nuevamente. Bien, bien, pelota pesca. Uy. Vemos ahí Tauli trabajando, Goya. Munilla también que entra a bucear. Muy buen contra el rack de Ramón. Excelente los chilenos. El lenteciendo esa pelota, importante. López, el pilar español, llevando el juego adelante. Y Goya nuevamente. Goya destacada. Ya lo hemos aparecido constantemente en los ataques españoles. Arriba. Y hizo un drop. Intentó el drop. Fuera. Se arriesga con todo en esa jugada. Tenía ventaja. Tenía ventaja. Tenía ventaja, sí, por eso lo hizo. Perfecto, volvemos al penal. Y España jugará nuevamente dentro del territorio chileno. Y en la previa del partido la intentó todas. Y le resultó, así que tampoco era tan descabellado que probara. No, tiene un penal, así que... Van a line nuevamente. Van a line. Bien la paciencia de Chile en defensa. Sí. Y la agresividad, muy bien. Notable. Mientras tanto, aprovechando este drop, Aldo, ¿qué te parece David Mele? Un jugador, jugadorazo de España que solamente tiene dos participaciones. Esta sería su segunda, tercera participación. Él es francés, ¿no? Él es francés. Sí, sí. Pero... Bicampeón de top 14. Sí. Exactamente. 2009, 2010, creo, ¿no? Así es. Bien, España con el tema de la formación indebida que tuvo y tuvo, está volviendo a probar jugadores. Y creo que es una buena aparición. Jugador joven y que puede dar que hablar en el 15 del León. Y va avanzando el 15 del León a través de este mall que avanza, avanza y hace daño en las pilas chilenas. Y es... Y termina en un try. Try. Try de España. Esa fórmula ya la utilizaron en España contra Brasil. Y les dio resultado. Una lástima porque veníamos defendiendo bien. Tuvimos posibilidades para salir con el pie y lamentablemente perdimos el escravo. Bueno, a no bajar la cabeza. Todavía queda mucho partido. Estábamos comentando acerca de los jugadores españoles nacionalizados. Bueno, convengamos que España estuvo clasificado al Mundial de Rugby. Al igual que Rumania. Salieron los dos primero y segundo en el 6 Naciones B. ¿Sí? Así que, bueno, salieron primero y segundo. Pero por un tema de inscripción de jugadores que no eran de origen francés. Les quedaron los puntos por cada partido que jugaban. Les quitaban cinco puntos. Y quedaron con cero puntos y perdieron la clasificación. O sea, estamos jugando contra un equipo que estuvo, realmente estaba para estar en el Mundial. Y es conversión de Mele. Bien. Salida importante. Vamos a meter presión allá. Vamos a meter presión y a sumar puntos. Está encendido el estadio. Hay mucha gente, todos gritando a favor de Chile. Santiago Videla que mira al pack. Pondrá esta pelota alta por lo que parece. Una salida de Seven. Salida de Seven. Linda pelota. Sí, muy buena. Vamos a sacarlo. Excelente. Está cargando rápidamente Julio Blanc. Y ya España juega en sub-22 nuevamente. Se escucha el primer CHI. Muy bien. Y nuevamente a través de sus forwards, atacando España. Del hoyo, ahí penetrando la defensa chilena. Patada arriba de los españoles. Muy bien, Ignacio. Mira la patencia de Ignacio. Mira cómo se escapa. Va Ignacio Zafa del primer tackle. Muy bien. Abre el Tommy Dusellant. Siguen afuera. Chile en una muy buena... Una muy buena pelota que termina con ventaja. Tenemos ventaja. Y sigue jugando Videla. Domingo. Sigue Chile. Dusellant. Dusellant rompiendo ahí con el apoyo de los pilares. Juan Pablo. Intenta filtrar ahí Juan Pablo. Sigue pelota en posición de los chilenos. Cortó la ventaja el árbitro. Muy corta la ventaja. Sí. Una falta que incluso podría ser una amarilla. Exacto. Pero ya estamos jugando ahí. Se volvió lento el juego. Y Pablo Huete encabezando este ataque chileno. Paciencia. Paciencia. Volvió. Volvió al penal. No le veía el brazo arriba. Por eso pensé que había cortado la ventaja. Volvemos a este penal para Chile. Que veremos qué propondrá. Si vamos afuera. Vamos a los palos. O quizás vamos con un scrum. Yo creo que van a ir online. Yo también creo que nos vamos a ir a probar online. Aunque Santi está mirando el viento. Sí. Va a los palos. Muy bien. Vamos por tres puntitos. De a poquito, chicos. Si esto es un trabajo de hormiguita, como lo dijo Nani al principio. ¿Cómo lo ves tú, Aldo? Esta pelota va adentro. ¿Cómo has visto en los entrenamientos a Santiago? No lo quiero quemar, así que me guardo la opinión. Pero estuvo bastante certero en Valpo. Sí, para mí Santi es un jugadorazo. Pero, como te digo, no lo quiero quemar. Vamos adentro, ojalá la patada. Pero vamos a esperar. Ya calienta la banca nacional acá abajo. Perfecto. ¿Nos repite la banca nacional, por favor, Nani? Tenemos a Augusto Gómez, Mauricio Gómez, Javier Carrasco, Javier Eisman, Clemente Saavedra, Beltrán Vergara, Vicente Allarza y José Ignacio Larenas. Fantástico. Silencio ahora en el estadio. Mauro Gómez, de los pocos sobrevivientes de mi camada, de la ochenta. HBRS.cl The All Lions, si no me equivoco, Aldo. Sí, sí. De Antofagasta nos conocimos bastante. Y adentro, adentro. Perfecto. Pelota convertida por Santiago Videla. Son los primeros tres puntos de los cóndores que empiezan a cortar distancias con España. 7-3. 7-3, el marcador parcial. Importante mantenernos en partido todavía, cercanos, que no se nos escapen. Estamos ahí a tiro de try. Ahora la recepción, después de marcar puntos, son muy importantes. Atacar esa pelota. Mirá adelante, Nico. Mirá adelante, Nico. Mirá adelante, Nico. Muy bien, chicos. Mirá adelante, Nico. Muy buena recepción de Juampi. Muy buena gestión. Vamos a jugar allá. Muy bien. En el line, ¿cómo ha estado Chile? ¿Cómo lo viste tú en los entrenamientos? Bien, bien. Creo que falta Pablo Huete nos da una altura y un orden importante ahí en el line. Y en defensa creo que le vamos a complicar muchas pelotas. Ya se vio que el MOL, el segundo, no salió completamente limpio como debería haber salido. Vamos arriba. España ganando ese line. Ya poniendo juego por fuera. Había agarrado un buen ángulo ahí, ¿eh? Contaja para Chile. Mano, mano, mano. Sigue atacando. Julio Blanco en esta pelota. Muy bien, Chile. Un rack dispuesto por Juan Pablo. Ignacio. Nacho Silva que rompe los tackles. Va hacia adelante. Un tractorcito Nacho Silva ahí en el ataque chileno. Ayer cuando hablaba con mis amigos españoles ahí en el hotel, me comentaron que habían estudiado mucho a Nacho. Llevamos con Ayarsa. Iñaki Ayarsa. Cabe destacar, hoy día, tres de los tres hermanos Ayarsa están en la nómina de la selección chilena. Junto con ellos también tenemos a los hermanos Saavedra y a los hermanos Larena. Lo mismo en el caso español con los Munilla. Y los Goits. Tomás y Facundo. Y los Goya. Goya, perdón. Ganando España esa pelota en defensa. Con un poco de desproligidad. Pero sigue atacando España desde su 22. Chile apretando la defensa, saliendo en punta, muy arriba. Paciencia, sin penales. Muy importante salir acá sin penales, vamos. Abrir la cancha al concepto de Bruzón acá abajo. Atento al rack, atento al rack. Atento al rack, vemos que gritan. Muy bien, Laina acá, antes de los 10 metros. Muy buena defensa de Chile. Así, sencillo, pan. Perfecto. Se escuchan claritas las indicaciones de Bruzón, ¿no? Sí, se escuchan ahí. ¿Es con el micrófono tuyo que se escucha? Sí, sí, sí. Se escuchan clarito las instrucciones. Abrir la cancha. Le ha dado resultado a Chile, ha avanzado bastante. A mí me gusta, Duzayán. Un jugador de mucha experiencia, muy importante en el ataque chileno. Y constantemente vemos que es uno de los hombres de acción en la mayoría de los ataques que van por el lado de los forwards. Ya ha marcado un par de traillas. Atento que en el ataque es la transición de Chile. Muy bien, Chile. Chile ganando. Ya juega nuevamente Duzayán, penetrando la defensa española que rápidamente ya nos pone complicaciones. Pero Chile mantiene el balón y Juan Pablo ya está disponiendo juego por fuera. Bien. ¡Qué buen ángulo! Chiquitán, chiquitán, mal encercán. Y se arranca. Titán Huerta. Ventaja para Chile, ¿eh? Ventaja, ataque alto. Y es traje Chile. Es traje Chile. Tráje Chile. Muy buen ángulo. Una gran jugada, penetración de Huerta que rompió los tacles españoles. Y una finalización infartante ahí con la defensa española encima. El primer traje de Chile en este partido para quedar arriba 8-7. Muy bien como le genera el espacio Iñaki Ayarsa a Titán Huerta. Lindo, los ACH ahí se escuchan acá abajo, ¿eh? Sí, el público que se emociona con un traje que se esperaba hace rato. Que Chile había estado mucho tiempo jugando en el campo español. Y por suerte en esta jugada logró romper la defensa y matricularse con este primer traje del partido. Los comentarios de Bruzón en adelante para que Juan Pablo Lariana tuviera un poco más de paciencia. Se tranquilizara un poquito más en la cancha. Se notó. Se notó ahí que está haciendo caso a las instrucciones. Se hizo un muy buen juego de manos. Una buena penetración. Un ángulo perfecto. Y un tremendo, tremendo traje. Bien, se viene entrenando mucho la primera puntada de la zona transición. Para luego tener dos frentes de ataque. Se siguió agotando el sentido y se encontraron los espacios. Así que muy bien. Muy bien un ataque construido a base del line. Muy bien por Chile. Y Chile queda arriba 8-7 esperando la conversión de Santiago Idela. La patada. Y adentro. Convierte Santiago Idela para poner a Chile. 11-7. No, 10-7. Corregimos el marcador. 10-7 arriba Chile. En estos primeros 20 minutos de partido. Tal como dice Nico ahí que se escuchaba. Importante recepción. Recibir y salir a jugar allá. España calienta hace un rato también. La banca de España, Nani. Thierry Feté, Steve Barnes, Matius Pisapia, Juan Pablo Guido, Michael Hock, Facundo Munilla, Marcos Puig y Guillermo Domínguez. Rugby Chile. Todo el rugby de Chile. De Arica Puntarenas, de Cordillera Rapanui. www.rackbychile.cl Facundo Munilla que conversamos con él en la previa. Y él decía que iba a ser un partido bastante duro. Porque Chile tiene un juego bastante ofensivo en el ataque. En el altacle. Jugador que también estuvo presente en el encuentro contra Brasil. Chile que hoy está dentro de las opciones de sustitución. Facundo Munilla, compañero de otro chileno jugando en España. De Matías Cabrera en el Sanitas Alcoventas. Exactamente. Y hermano del medio que está jugando ya ahora. Campeones de la Copa del Rey. Exacto. Exactamente. Vamos con Chile. Vamos arriba. Disputa. España reponiendo juego con complicaciones. Pero la defensa chilena ya sube en punta. Atento al retorno. Como penetra ese España. Richard Stewart. Richard Stewart. Pasa que grita la tribuna. Pero el árbitro va a conseguir el try. La jugada es jugada famosa de Valentín. Entrenador de Cisneros. Donde juega Richard. Es el que rompió la línea defensiva. Jugada clásica de ese club. Y la están haciendo ahora para España. Se ve la mano de Valentín en esa jugada. Yo vi forward. El árbitro concede el try. No está pidiendo TMO ni nada. Así que hasta el momento es try español. Fer López siendo atendido ahí en mitad de cancha. Bueno. No es nada. Sigue el partido. Aún tenemos mucho partido por delante. Así que a no desesperar. Que Chile todavía tiene mucho rugby que entregar en esta tarde acá en Curicó. Saludar a toda la gente que nos está viendo por la transmisión en Rugby Chile. Y en Chile Rugby. Así que gente de todo Chile observando el partido. Gente de fuera del país también. Mucha gente en España. En Argentina. Saludos a todos ellos. Sí. La gente de mi club en España. Javier Abascal que recién me escribió por WhatsApp. El manager de mi club. Pablo Guido. El papá de Juan Piguido que está viendo el partido desde Buenos Aires seguramente. Así que un abrazo a todos ellos. Y es conversión. Conversión de los españoles. De David Pelé. A través de David Pelé. Para dejar el marcador 12 a 10 a favor del 15 del León. Y ya repondrá juego Santiago Videla. En estos 24 minutos de juego. Estamos en partido todavía. Aldo dijo antes del partido. Antes de empezar dijo. Este partido va a ser de muchos, muchos tries. Sí. Sobre todo por el juego de los Bucks. Ambos equipos tienen muy lindos juegos. Y va a ser un juego muy dinámico y abierto. Ahora en la campana. Excelentes parcelas de 5.000 metros cuadrados en Quillota. Quinta región. Contacto al más 56 9 7 4 30 2 0 0 1. Visítanos en www.arazelacampana.cl Y ya tenemos un penal a favor de España que repondrá juego yendo al line. Estos penales son los que hay que evitar. Que no salgan limpio de su campo con un penal. Creo que esto nos jugó muy en contra contra Rumanía. La cantidad de penales que cometimos en el campo de ellos. Hay que mejorar esto. Sigue llegando gente el estadio. Sí, sí, sí. Se siguen acomodando de a poquito. Pero así es. Sigue llegando gente. ¿Cuánto calculas tú? En la previa se decía entre 3.000 y 4.000. Me quedo con ese número. Fantástico. El árbitro cobrando la pelota torcida. ¿Cómo se escucha Nico pidiendo que juguemos desde el line nuevamente? Que ha resultado bastante bien en los últimos partidos. El line chileno. Se está entrenando mucho el ataque desde el line. Ese era un punto a mejorar. Que se dio bastante dentro del 6 Naciones. La falencia del line. Y ya estamos con los equipos dispuestos a este line. El line ganado por los españoles que ya van con Afatauly abriendo juego. Qué buen ataque. La defensa chilena que sigue ahí conteniendo los ataques de España. Que gana metros. Y sigue a través del Samoano ahí percutiendo en la dura defensa que está proponiendo Chile a los españoles. Mira, aquí hay un saludo desde España. De Burgos, España. Esperando que jueguen Matius y Juanpi. Gran campaña tuvo Burgos este año. El recién ascendido se metió bien en playoff. Armó un buen plantel. Donde juega Nico Herrero, otro chileno, medio scrum también. Así que saluda a la gente de Burgos. Julio Blanque trataba de controlar esa pelota ahí atrás. Pero el ataque español lo apuraba rápidamente. Y lo lleva a un line para los españoles que jugarán dentro de las 10 chilenas. Mira que nos preguntan que por qué no está Joshua Peters en el equipo. Tendremos que confirmar esa información en este momento. Cuando España sigue atacando por medio de sus pilares. Fernando López ahí. Que estuvo en ese envite de los españoles ante Chile. Que está peleando duramente esa pelota. Bueno, habíamos dicho que tiene otro test match España contra Uruguay. Y ahí dicen que van a venir todos los jugadores que están militando en liga extranjera. 22 de junio en el Estadio Charrúa de Montevideo. Exactamente. Así que ahí está la respuesta. La recupero Bicho. La sacó de la mano Bicho Yerso. Perdón Iñaki. Muy bien. Se la sacó de la mano. Iñaki ahí. Que ya hace que Chile pase al ataque. Y hay manos. Hay manos. Vamos. Vamos. Sí, va a ser jugando. Y ataca Chile. Una patada que queda adentro. Peligrosa para la defensa chilena que se puede armar. Arrimos la defensa, chicos. Patada de vuelta de los españoles. Y esto será line. Muy buena patada. Un line a favor de Chile dentro de sus 22. Mira, aquí está la abuelita de Santiago Videla. Eliana Jiménez. Saludos desde los vilos. Anda el papá de Marcelo Torrealba también por ahí lo alcanzamos a saludar. No era malo salir jugando con la mano, pero se nos cerraron un poquito los espacios. Hay que atreverse y eso está bueno. Tal vez haber propuesto una o dos fases para ir a buscar más terreno de los españoles. Pero ya tenemos aquí a Chile que ha andado bien en el line hoy. Irá a jugar este line nuevamente. Veremos cómo le va en la disputa en el aire. Vultur, mira desde lo alto. Vultur, vestuario deportivo. www.vultur.cl Y un like con comunicaciones. Bien, Nicolás. Pero Nicolás Garáfuli ya llevando a Chile adelante. Paciencia, salgamos ordenado ahora. Con Pablo que pide ahí a su forward que lo cubran. Una patada que irá arriba. Cajón. Lindo go-stick. Uy, qué corto. Muy bien. Muy bien, Chile ahí. Están al límite saliendo los españoles. Y el Jarsa que rompe, rompe el primer... ¿Cómo juega Ramóni con el Nacho Silva? Sí, sí, sí. Ay, Nacho Contardi alcanzó a tocar en la brota. Pero ahí... Sí, Julito, vayamos con la velocidad. Sí, Julito. Muy bien, Julito. Haciendo la cruzera a los españoles. Juan Pablo ya disponiendo a juego. Y sigue Chile. Tenemos ventana todavía. Güete ahí limpiándose. Güete conduce allá en una dubla que es... De origen del mismo colegio. Se conocen de memoria. Muy bien. Iñaki llevando las acciones arriba. Sobramos por la derecha. Ya no. Vuelve. Vuelve al penal el árbitro. Veremos qué pide. Julio Blanque está detrás, man. La velocidad que tiene Julito. Por Dios. Tremendo jugador de Segen también. Sí, sí. Y estáis de menos jugar cero, ¿no, Aldo? Sí, para mí, si me van a elegir, elijo a ojos cerrados jugar Segen. ¿Tú juegas siempre el Segen de Roma? Sí, jugo con un grupo de amigos ahí por clandestinos, Rugby Club, que le aprovecho a mandar un saludo también. Claro, venía hace ya tres, cuatro años jugando el Segen de Roma. Este verano me volví a jugar por Chile y ya ves las consecuencias. Ah, bueno. Bueno. Acá abajo, Domingo Saavedra, felicitó a Julio Blanc de una manera por ese carrerón. ¿Cómo le metió la potencia? Tremenda entrada. Sí, y rescatar la acción de Ramón Ayersa en combinación con Nacho Silva, una potente entrada que tuvieron los dos ganando alrededor de 20 metros en la defensa española. Quería destacar algo que quizá ahora no se ve en pantalla, pero cómo se ríen Julio Blanc y Nico Garáforich después de esta jugada. Se ve que están disfrutando y lo están pasando bien y creo que eso es fundamental e importante en este deporte. Lo que te decía antes, el Camarín, ¿se nota que hay más, están más compenetrados los jugadores? Yo siempre he dicho que el profesionalismo no se mide si te pagan o no te pagan, sino que se mide en un tema de actitud y este equipo, sin duda, creo que es de los más profesional que he vivido acá en Chile y se nota. Pero lo otro importante es que lo disfrutan, lo pasan bien y contagian esa energía. ¿Qué es lo que se... Me voy muy contento de haber compartido con ellos Camarín. Que es lo que se le dice siempre a los niños, que hay que disfrutarlo y pasarlo bien en la cancha. No se nos olvide que es un juego esto. Y vamos con la patada de Santiago Videla. Bien, Santi. Adentro. Y Chile queda a un punto de España. Una nueva conversión de Santiago Videla que han dado muy certero hacia los palos. 13-14 aún en desventaja Chile, solo por un punto. Vamos a seguir construyendo este partido cuando vamos en el minuto 32 de partido. Nuevamente, recepción importante. Vamos a ponernos rápidamente en campo español. El público que anima esta pelota que ya está jugando Chile desde el fondo. Juan Pablo poniendo la calma. Muy bien. Salimos con Santi, parece. Avanzando los forward. Ganando pequeños metros. Nuevamente ahí va a Yarsa trabajando en conjunto con sus muchachos. Ojo que salimos de 22. Prepara la patada Santiago Videla. Muy buena patada metiendo a España atrás que ya está atacando en la mitad de la cancha. Muy bien, Chile. Ahí Garáfuli frenando el ataque español. Clásica jugada de Manu Mora por la base del rack. Sí, Manu Mora un jugador muy versátil a pesar de ser segunda línea. Muy versátil en el juego, en la base y en el juego abierto. Los últimos partidos por España alcanzó a jugar de ocho y en mi club también alcanzó a jugar de ocho un par de partidos. Grande destreza para ser tan grande. O sea, lo conoce bastante bien ahí. Sí, 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 sí. Y ya tenemos a España nuevamente atacando ahí con Blanco. Blanco con casco blanco. Bueno, y un penal para España. El jugador chileno que no se retira de la zona de tacle. Y ya tenemos a España, Guerrano, durar el juego desde un penal en las diez chilenas. Y la banca nacional de nuevo al calentamiento. ¿Cómo ven la sensación allá, Eduardo, al borde de la pista? La verdad que yo veo tranquilidad. Cruzone pidiendo paciencia al comienzo del encuentro, pero ahora se ve que hay un poco más de tranquilidad con el resultado de ahí un punto abajo de Chile en este momento. Creo que se nos están viniendo a base de penales nuestros y solamente eso hay que mejorar para lo que queda de partido. ORS, tabletas hidratantes para el deporte y enfermedad. www.orschile.cl Aldo, la disciplina va a ser clave en este partido, creo, por lo que están mencionando. Penales que tenemos que evitar y mucha paciencia para seguir atacando a los españoles. Sabemos que el line y el mole es un arma letal de ellos y si le damos penales en su campo se nos van a venir con una patada y a jugar el line en nuestro campo. A pesar de todo, Chile no ha cometido tantos penales como en otros partidos. Claro, pero ahora se nos meten en el campo nuestro netamente por penales. Sí, claro. Penal después de ese mole que está avanzando de los españoles y tendremos a España jugando esta pelota dentro de las 22 chilenas. Una pelota peligrosa a esta altura del partido que ya está viviendo sus últimos minutos del primer tiempo. 37, si no me equivoco. Y vamos al line, nuevamente al line. Line, mole, ya estábamos claros qué es lo que va a hacer. Importante la disputa en el aire para no dejar armar un mole fácil. El especialista de Chile arriba en los aires, Huete. Pablo Huete. Huete, por la altura. Y Martín. Perfecto. Tendremos ahí a los chilenos tratando de recuperar esta pelota importantísima. Bueno, Javier Eisman también es bastante alto. La velocidad de Pablo. Muy bien, zafamos del mole. Y ya ataca España. Cuidado ahí con el offside, chicos. Buena defensa. Se preparan los forwards de España. Afa Tauli encabezando ese ataque. Una pelota un poco desprolija. Pero siguen posicionando los españoles. Que nuevamente van por la base atacando a Chile. Ganando ahí un metro. Importante ponerlos rápidamente en el suelo para que no formen un mole. Paciencia, paciencia, Chile. El capitán López ya está afuera con Afa Tauli. Dos jugadores importantes del pack español. Viendo aquí el toma y sigue. Justamente Tauli ahí encabezando la acción española. Munilla que pide orden. El capitán Fernando López que ya tiene 40 caps por España. Gran experiencia. Y tal como señalaba Manu Mora ahí en un ataque español. Juega rápido el 9 Munilla después de ese penal. No lo deja el árbitro. Volveremos a la falta. A ver. Fue una jugada muy fina. Manu Mora se vio atrapado y envuelto por jugadores chilenos de la defensa. Muy bicho, muy inteligente. Apoyó las dos rodillas. Y el jugador chileno lo tendría que haber liberado. Al no liberar, se cobra penal por no liberar. Yo creo que se van al escaso y van a la hacha, ¿no? Me parece, pero tenemos esta conversación previa. Amarilla, el árbitro ahí hablando con Sigren y llamando a Huete. Que parece que fue el responsable de esta acción. Amarilla para Balta. Yo creo que es por la sucesión de penales. Yo vi una entrada con el brazo arriba. Extendido. Edu, si le puedes preguntar a Nacho Calle qué fue, sería ideal. Al frente tuyo está Nacho. No libera. O sea, fue la sucesión de penales, digamos. Así es. Exactamente. Y ya tenemos a España que pide palos en esta que puede ser la última acción del primer tiempo. Bueno, un saludo ahí para Natalia Pérez que nos está viendo. Un saludo para mi hija Laura también que está... Y Renata, mis dos hijas que están viendo el partido en este momento. Algo nos tiene que decir que hayan ido a los palos y no al line-out, por más que sea la última pelota de partido. Desgaste importante que ya ha sentido el equipo español. Que si bien propone, ha propuesto Moll Reiterada en veces, esta vez prefiere asegurar estos tres puntos que le ha costado insertarse en el campo chileno. Exactamente. Y tres puntos más para España. 13-17 el marcador a favor de los españoles. Hay una salida más. Antes de que suene la chicharra, la sirena. Importante meterle mucha presión y sin infracciones en el campo de ellos. Importante la presión ahora. Vamos Chile, que esto está ahí nomás. 17-13. Me la jugaría con una salida larga al canal de Julito Blanc. Se conocen muy bien ellos del CEM. Exactamente, por eso te lo digo. Mucho apoyo desde el banco chileno a sus compañeros. Excelente, eso es. Un camarín muy bueno, una compenetración de jugadores. Te la canté, mira. Mira, mira, perfecto. Julito cargando ahí rápidamente. Ya están bajando junto a Sarmiento al jugador español. A AFA Tau. Muy bien, Chile. Muy bien. Que comete el penal levantándose con ese balón. Estaba tacleado y se levantó. Y esta sería penal para Chile. Vamos los palos. Muy bien. Muy bien. Vamos a tener ese partido. Tres puntos que servirán a la larga al equipo chileno que está a nada, a nada de poder pasar arriba en el marcador. Bueno, ahí si conviertes serían 16, se te quedarían a uno abajo. Y Santiago Videla que hoy día anda con una muy buena racha pateando los palos. Vemos que sí, va a aprovechar eso y va a ser un arma importante en el ataque chileno. No es lo que vispo. Viento a favor. Se ven las banderitas. Bueno, ahí se me sale de repente su movimiento chileno. Nos están viendo desde España mucho. Han mandado saludos a varios clubes. También le mandan saludos a Aldo. Está la gente alabando el juego de Chile. Así que... Perfecto. Es lindo ver a Chile jugando así en realidad. De igual a igual con un equipo que está dentro de los 20 mejores. Está el número 19. Chile, recordemos que está 27 en el ranking de la World Rugby. Profesionales todos. Y son todos profesionales. Linda Santi. Fantástico Santiago. Convierte Santiago Videla para poner a Chile a solo un punto de los españoles. 16, 17 a favor de los españoles. Y tenemos esta que... Esta sí será la última jugada del partido. Me está retando Franco Velarde por WhatsApp. ¿Quién te dijo? Que cómo prefiero el 7 que el 15. Un saludo, lapicito. A disfrutar el verano en Barcelona. Salida cortita, ¿eh? Salida corta que ya tiene Iñaki Ayersa ahí. Sin problemas para el chileno. Que dicho sea, de paso Velarde está con lesión. Sí, tuvo un corte de cruzado posterior, pero se salvó de la cirugía. Así que... Un saludo. Santiago Videla que va afuera. Y así termina esta primera tanda. Un juego de Chile muy intenso. Muy efectivo en defensa. Y la gente que se anima y empieza a alentar a los cóndores. Sodo de pie alentando a los cóndores. Oye, se me pararon los pelos. ¿Qué te puedo decir? Se me pararon los pelos viendo cómo está la gente aplaudiendo. A Chile y a España también los están aplaudiendo. Muy bien. Eso demuestra el espíritu del rugby. Aldo, ¿qué te parece? Nada, emocionante. Como te digo, da envidia no poder estar dentro de la cancha en estos momentos. Pero también te da orgullo ver jugar a los chicos así de esta forma, poniendo el rugby de Chile en lo más alto. Se prendieron las luces artificiales. Así es, se prenden las luces acá en el Estadio La Granja. Eduardo, tú que estás en una mejor posición, ¿podrías comentarlo? Bueno, me parece que alrededor de un 80% del estadio está en su capacidad, ¿o no? Sí, sí, sí. El estadio está casi la parte Andes, por decirlo. Harta gente y acá, en la parte donde está la caseta también, mucha gente. Pero yo diría que unos 4.000, me la juego por unos 4.000. Sí, un gran marco de público aquí en Curicó. Una linda ciudad y que está recibiendo a este partido por primera vez. Un partido de esta categoría en este estadio que está espectacular. Yo diría que unas 2.000 personas están aquí entibiando la tarde porque hace bastante frío, a pesar de que hubo sol. Y el partido está caliente, en realidad. Las dos rojas en la cancha. Estamos acá con el presidente electo, así es, me corrige. Cristian Lulo Rudloff. Un saludo para el Lulo. Jaime, desde la caseta, te mando saludos. Bueno, qué momento para tener una entrevista, un partido ajustadísimo. 17-16, lo ganan los Leones. Bueno, primero las impresiones del partido que ha sido emocionante. La gente lo está viendo a mil. Y luego que nos dé su parecer de lo que va a ser su gestión como presidente. Usted ha ligado toda la vida. Bueno, usted me retó porque tú, he ligado toda la vida al rugby. Tú has estado representando al AMNI, muchos años en China. ¿Qué le puedes contar a los seguidores del rugby nacional sobre tu próximo periodo como presidente de Chile Rugby? Bueno, primero la impresión sobre el partido. En esto, en la cancha, demostramos que tenemos el nivel, que estamos preparados para enfrentar el rugby internacional, test match de este calibre. España 19 del mundo, Chile hoy día 29. Podemos llegar, tenemos pasta, tenemos la capacidad deportiva. Y qué más decir, tenemos la capacidad en instalaciones, en estadios, rugby en regiones. Es un sueño de muchos. Lo que necesitamos es el apoyo de la gente en este momento. En cuanto a la gestión de los próximos cuatro años, ya hemos estado conversando las últimas semanas al respecto. Énfasis muy, muy fuerte en seguir desarrollando el rugby en todo Chile. En demostrarle a las marcas que el rugby no es un deporte de nicho que juegan solo unos pocos. Sino que realmente se juega a lo largo de todo Chile. De Arica a Punta Arena, de la Isla de Pascua, etc. En todos los estratos sociales. Que es un deporte que entrega valores y herramientas para la vida muy, muy fuerte. Eso es lo que queremos seguir trabajando y demostrar. ¿Para qué? Principalmente para seguir sumando más gente. Bueno, presidente, qué mejor que estar acá en regiones, además, aprovechando de homenajear a jugadores. Le contamos a la gente que estamos absolutamente en vivo. Homenajeando a gente que ha sido importantísima en el desarrollo del rugby en el Maule. Y estar acá para usted, que tiene dentro de sus metas fomentar el rugby en regiones, debe ser algo bastante especial. De todas maneras, creo que recordar a los padres fundadores, las personas que han puesto la primera piedra en el rugby, tanto en regiones como en Chile en general, es muy importante destacar el trabajo muy, muy arduo que se ha hecho en todas partes de Chile. La verdad, el rugby es un deporte, como dije antes, de valores y que cuando uno empieza no puede dejarlo. Una pregunta, Eduardo, para Lulo. Le paso el retorno para que le puedas consultar. Ah, perfecto. Hola, Lulo, ¿cómo estás? Espera, espera. Ahí, ahí me escucha. Hola, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias. Aquí estamos en la transmisión oficial. No, no, soy Jaime acá. Ah, Jaime, ¿cómo estás? Bien, bien. Oye, Lulo, bueno, ya que se ha hecho partido y se ha probado en distintos estadios, se jugó en Maipú, se jugó en La Pintana, se jugó en Valparaíso, se jugó ahora en Curicó. Próximo partido de Chile, ¿dónde te aventuras a decir tú que se jugará? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. La verdad, queremos seguir trabajando con los estadios, seguir trabajando con los estadios de regiones, desarrollar los estadios en Santiago también, muy importante, es un, ¿cómo se llama?, un trabajo político y técnico y con las marcas que tenemos que seguir potenciando. Por supuesto, puedo decir que las puertas del estadio nacional están oficialmente abiertas para desarrollar eventos a futuro y van a haber noticias positivas en el corto plazo, no ahora para el preolímpico, que se va a jugar en All Boys, un recinto destacado en el rugby con mucho apoyo que hemos recibido, pero a futuro podemos incluso soñar con ver a la selección jugando en el estadio nacional. ¿Qué bonito sería eso? De todas maneras, es lo que todos soñamos y esperamos poder concretar en un futuro cercano, esa es la verdad. Es mucho trabajo por delante, tenemos que demostrar que se puede, tenemos que demostrar llenando estos estadios primero que el público está interesado en el rugby, que el rugby es un producto que le tiene que interesar y que le puede interesar a las marcas para que nos apoyen, pero la verdad es que todos los sueños están hechos para cumplirlos, así es que vamos a trabajar por eso. Y un sueño, bueno, un sueño ahora que Chile esté ahí a punto. Eduardo, tú sigues. Le damos las gracias al presidente, estamos un poco acá al presidente electo, Cristian Lulorutlof, bueno, muchas gracias por el contacto, lo dejamos para que pueda ver el segundo tiempo, tranquilo, muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes y gracias por todo el apoyo que los medios especializados del rugby siempre nos han entregado, vamos trabajando con eso. Muy gentil, ahora pasamos con nuestro siguiente, con nuestro siguiente entrevistado. Al tiro, vamos. Les pedimos un poquito de paciencia a la gente que está viendo en este momento también a la cabina. Hay gente, hay muchos saludos de afuera, así que vamos a ir diciendo ahí un poquito, grande Chile, todos estamos trabajando para esto, vamos los teros dicen ahí, están mandando saludos a los teros, que el próximo encuentro de España. Ahora sí, tengo el siguiente entrevistado, estamos con el hijo, usted es Pedro, Jesús Cerezola, estamos con uno de los hijos de don Jesús Cerezola Pons, uno de los homenajeados, que fue uno de los que trajo el rugby, o si no el embajador más importante del rugby, acá en la zona, en la región del Maule. ¿Qué nos puede contar usted, también es de Old Hérgel? Se fue un poco con ellos al principio, ahora ya hace tiempo que no juego, pero ellos han seguido un poco el legado que dejó mi padre, cuando partió con los toros, después por el volumen de gente que estaba jugando, se formaron los Old Hérgel, y gracias a ellos también, a Diego, a Perico Menara, se fue expandiendo, y no hay que olvidar a Calleja, que fue uno de los también procursores grandes de esto. Así es, le contamos a la gente que el torero, como era conocido, fue uno de los grandes impulsores del rugby en la zona, en Curicó, y también del país. ¿Qué le ha parecido lo que fue este homenaje en un partido bastante bueno, en cuanto a lo que ha sido el enfrentamiento entre Chile contra España, y este marco de público que la verdad ha sido, le contaban a la gente, bastante bueno? No, esto es un orgullo, y yo creo que mi padre tiene que estar viendo esto, porque el sueño de él, yo creo que hubiera sido haber visto a sus grandes amores, Chile y España, enfrentándose, y más aquí, y un duelo parejo. Así que, ojalá que sea empate, según él, pero el que gane, ya se lo agradecemos a la federación, se lo agradecemos a los dirigentes que hicieron posible esto. Nada más, puro agradecimiento, nomás, y después de tantos años tener este magnífico espectáculo, gracias, gracias a todos ustedes. Bueno, le damos la gracias a parte de la gentileza de poder hablar con nosotros, y contarle la relevancia que tuvo el torero, como se le conoce, en la historia del rugby nacional. Muchas gracias. Bueno, estamos acá, aún, comentando un poco de lo que se vio de Chile, un Chile bastante ordenado, que tuvo paciencia. Te interrumpo, Jaime, porque los jugadores ya están saliendo de la cancha, y queremos aprovechar de tener a Marcelo Torrealba, que nos acompaña. No te vayas, Marcelo, por favor. Hay mucha gente mirándote de este partido importantísimo, queremos saber tus impresiones. Marcelo Torrealba, actual jugador de la MLR, Liga Norteamericana, ¿qué nos puedes cortar? ¿Qué has visto del partido? ¿Por qué no has estado citado en el Seven? ¿Y qué te parece el partido? No, el partido, el primer tiempo ha estado muy, muy físico, algo trabado por la cantidad de penales, pero nada, muy, muy, muy bueno. Se nota una mejora gigante de lo que fue los partidos de la ARC, así que feliz por eso. Y nada, con el Seven venimos volviendo de España, preparando lo que es el Proolímpico, que jugamos dos semanas más acá, así que eso, bonita oportunidad de meternos en unos Juegos Olímpicos. Bueno, ya estamos cerquitos del partido, así que te invitamos a que podamos verlo en conjunto. Muchas gracias, Marcelo, te pasaste, estamos conversando, muchas gracias. Vamos con ustedes, compañeros de ahí a la caseta. Muchas gracias, Edu. Bueno, antes de comenzar tenemos que nombrar a nuestros queridos auspiciadores, la Ovalada Rugby Store, todos los productos de los cóndores y mucho más para la práctica del rugby. www.laovalada.cl ProRagbyChile ¿Quieres rugby en tu ciudad? Pide un torneo o un taller de rugby con ProRagbyChile? www.proragbychile.com HB Rugby Store La Casa del Rugby Chileno Encuéntranos en Viña del Mar y Punta Arenas HBRS.cl RugbyChile Todo el rugby de Chile, de Arica a Punta Arenas, de Cordillera a Rapanui www.rugbychile.cl Aras La Campana Excelentes parcelas de 5.000 metros cuadrados en Quillota, Quinta Región Contacto al más 56974302001 ArasLaCampana.cl Vultour Mira desde lo alto Vestuario Deportivo www.vultour.cl Y ORS Tabletas Hidratantes para el deporte y las enfermedades ORSChile.cl Ya tenemos a España jugando aquí en la mitad de la cancha Luego de haber reiniciado este segundo tiempo Ya van Ahí encarando por medio de los forwards Y quiero aprovechar de mandar un saludo al cachorro león Joaquín Domínguez, jugador de la española, compañero mío del club Que seleccionó el hombro esta temporada y por eso no está en esta gira Oye, recordemos que vamos a ir a celebrar después de este partido con el equipo Y creo que España también va a estar allá En Huaycato Un bar de Curicó De un amigo de nosotros, del Catata Muy conocido en el rugby de acá de Curicó Y que nos invitó a que pasáramos un buen rato Un rato agradable allá con el equipo de Rugby Chile Y de Tacle Alto Recordemos que Pablo Huete está con Amarilla Le quedan cuatro minutos Muchas gracias por esa información Eduardo Aquí Chile repondrá el juego A través de Duzayán y el line en mitad de cancha Saludos nos llegan desde chilenos Desde Estados Unidos Ancud, La Serena Desde Viña del Mar El Tata saludando a Luzayarza A sus nietos De aquí Chile Pelota robada por los españoles Y de Duzayán ¡Ay! Está clavado Hablábamos de la importancia de Duzayán en el pack de forward Un jugador muy versátil Mucho juego que propone Muy agresivo en el contacto Y una defensa impecable El jugador de All Boys Que está hoy día presente desde el minuto cero Si bien es primera línea Si bien es primera línea Parece un tercera línea más Duzayán Ahí teníamos a Juan Pablo Larenas Que tomaba esa pelota ahí atrás Y se lanzaba con una fantasía por afuera Pero el árbitro devuelve todo a un nocon previo Jugará España desde el scram Bastante agilioso Duzayán Bastante agilioso Es como los jugadores que se están viendo hoy a nivel internacional Completamente Ya son un tercera línea más Corren, taclean Pasan la pelota Muy bien Duzayán Iñaki Allarsa como tercera línea Y un pack de forward de Chile Bastante versátil Huete Allarsa Garafuli El mismo Nacho Silva Duzayán Bastante hábil de manos Son jugadores que han ido puliendo sus destrezas en el 7 Nico Garafuli Nacho Silva Juega es de 7 Completamente se le notan esas destrezas cuando juegan afuera Así que Como dices tú Son forwards bastante hábiles Eduardo ¿Hubo algún cambio en alguna de las escuadras? Por ahora no Vamos a confirmar Muchas gracias Y aquí España juega este penal Y ya tiene Ya entra campo chileno A jugar un line dentro De su defensa Tendremos a España ¿Seguirá con la fórmula del MOL? ¿O propondrá un juego más abierto? Baitero Lo dejamos crecer con nuestros propios penales Sí Sin cambios Sin cambios, perfecto Y volvemos a la tradicional fórmula Un nuevo MOL que está Esta vez no avanza Se frena ahí Y había una detención ahí Ya la marcaba el árbitro Ya la marcaba esa detención Está cantando Úsela Y España Obediente ahí Pero Iñaki Allarsa Intercepta Al jugador que trataba de Qué positivo está Sí Llevándolos muchos metros atrás Mira el Pilar parándose Como apertura Y Chile ahí controlando Esa defensa Bastante cerrada Ahí López Nuevamente el capitán Llevando a los españoles Adelante Afatauly Blanco Hacia atrás Munilla abriendo juego Mele Y siguen los españoles Rompiendo por afuera Ahí Llevando por afuera Como tacleas A tercera línea de Chile Pero bien Richard Stewart De España Y España avanzando Sigue avanzando España Mele Disponiendo juego Y sigue por afuera Víctor Sánchez Bien Juelito Blanco Buen tato Julio Blanco Que controla a Sánchez Ahí en A pocos metros De lingol chileno Chile que se vuelve A poner en defensa Con uñas y dientes Ahí Yendo hacia adelante Nuevamente se ven Las destrezas del Seben Ahí Juelito Blanco En el tacle Que va la banca española De pie Se filtra El español Pero sigue Sigue ahí Defendiendo Chile Ojo afuera Que somos menos Defendiendo Chile Con todo Y parece que esa pelota Va a quedar ahí La trabamos arriba Muy bien Chile Manu Mora Que trata de irse Por la base Del rack Y muy bien trabado Ya mencionábamos Manu Mora Que es su especialidad Trabajar ahí Cerca de la base Esta vez Por suerte Para el equipo chileno Logra controlar Y ahí poner Fin al ataque español Volveremos prontamente Desde un scrum Mientras estamos viendo Tenemos un par de jugadores Chilenos golpeados ahí Si Eduardo Me puedes confirmar Quien es el jugador Que está siendo atendido En cancha Tenemos a Matías Ditus Y el otro no se quien es Y atrás me parece Que es Julio O no No Julio está ahí Ah no está Julio allá Aprovechar de mandar Le saludo A Guille Y a M Que veo Padre e hijo Que nos están viendo Desde España también Los dos son argentinos De San Juan Pero vienen En Santander Conmigo Harto Harto saludo A Santander Saludo a Tanti Aguirre Te mando un saludo Aldo Tanto Fagasta Tanti Saludos desde Sidney Ernesto Ugarte Hace rato pasaban Unos saludos Desde Almería También para ti Aldo Desde el Mue Margarita Isabel Yori Yori Un apellido De vasta tradición En el rugby chileno Ditus el hombre En el piso Perfecto Muchas gracias Vuelve la entrada De calor El equipo Español A las órdenes De Mar Álvarez Vemos Agüete Que ya está calentando Cerca de la zona media Así es Eduardo Ya está pronto A ingresar Perfecto La balada Se cumple el tiempo Todos los productos De los cóndores Y mucho más Para la práctica del rugby El público Que ya empieza Los aplausos Empieza a alentar Este Chile Que está Cayendo por un punto En este partido Cuando Transcurren los primeros pasajes De este segundo tiempo Ya está completo Chile Hace algunos minutos Importante Escrán Vamos Chile Ah no Ahí está Recién va a ingresar Recién va a ingresar Pablo Pero Tendrá que esperar A la próxima jugada Porque es España Quien dispone juego En este scrum Que va abajo Será un reseteo Ahora se ingresa Agüete Vamos Muy bien Matías Y se aprota un cambio De España Chile completo Matías Litus Hablando constantemente De el árbitro Diciendo que Es el codo del español El que va abajo Y no el del Vamos a ver Que se cobra ahora Es muy difícil Cobrar el scrum Muy difícil Para mí Un partido aparte Completamente Marcos Miranda Te manda saludos Aldo Desde Viña Saludos de vuelta A Jaime Y todos los que Hacen posible la transmisión Desde tercer tiempo Vamos a tener que ir Y tenemos un cambio En la escuadra Española Entra Entra Steve Burns Y sale Vicente del hoyo Así es Confirmado Gracias Eduardo Ahí con toda la información Desde la cancha ¿Salió del hoyo? ¿Cómo es eso? Tenemos al borde De la cancha Al 19 chileno Javier Eisman Javier Eisman Sí, Eisman Pero en este scrum Chile está yendo Hacia atrás España empujando Y tenemos Me confirma Eduardo Trae español Y es Carrasco Está mal el número Sí Sí No es AFA 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 Tauli Convirtiendo este Trae a favor de los españoles Corregimos el cambio Que se viene la escuadra chilena Entra Javier Carrasco Pero Está ahí recibiendo Las últimas instrucciones Antes de entrar a la cancha Mientras España Convierte este try A través de su Octavo de origen Samoano Para quedar 22 a 16 A favor del 15 del León Claramente El mejor de España Hasta ahora AFA Tauli Sí Convirtiendo el equipo de adelante Distribuyendo el juego Haciendo mucho daño Un gran Ball carrier Que tiene España Bueno y me lee también A esto lo suyo Me ha llevado los tiempos Del juego Se nota La experiencia De un jugador Qué feo eso Conversión Del equipo español Para pasar dos puntos Más arriba Va a salir Ditus Va a salir Matías Ditus Perfecto Entonces estaría saliendo Matías Ditus Y entraría Javier Carrasco Retomando lo que decía Jaime Javier Mele Jugador de Bome también Perdón Augusto Bome Ah perfecto Perfecto Un cambio En la primera línea Primera línea Cambio importante En la primera línea De Chile Entra Carrasco Por Ditus Por Ditus Y Bome va a entrar Por Duzayán Duzayán Gran partido De Duzayán Sí Gran partido Sí sale Duzayán Confirmado Bueno esto Se utiliza bastante En el rugby A nivel Selección Y a nivel internacional Cambiar la primera línea Durante el segundo tiempo De los partidos El apoyo del público A pesar de que Estamos cayendo En este momento Y también el apoyo Yo creo que Aplausos de esos Para Duzayán Y el juego Que mostró en cancha Sí por supuesto Como mencionaba Jaime Salía cortita Volviendo a los españoles David Mele Un jugador de mucha Trayectoria Que ha pasado por clubes Como Perpiñán Leicester Tigers Toulouse Grenoble Y actualmente La liga española En el Austin Elite Así es Un jugador Que tiene bastante experiencia Dos veces campeón En el top 14 Tendremos este Scrum Favorable a los españoles Hoy un saludo especial Para Sophie Derman Seleccionada Nacional de Hockey Alquiera del Country Club Hoy golearon Sí Estica Golearon 9-7-0 No sé cuánto fue A México Ah Fantástico Un saludo especial Para la Sophie Corregimos El Scrum Es a favor de Chile Sí Uno con de España En la jugada Y acá abajo Allá se siente el frío Los jugadores españoles Calientan con Con Parca Sí Ahí uno le favorece Están en verano Allá en pleno O sea No en primavera Sí Con cazadora Tío Cazadora Joder Pro Rugby Chile ¿Quieres rugby en tu ciudad? Pide un torneo O un taller de rugby Con Pro Rugby Chile www.prorragbychile.com Hoy día se juegan las semifinales Acá en el Maule Un torneo Bueno Menores de 18 Organizado también Por Pro Rugby Chile Uno de los partidos Importantísimos Fue el que animó Colegio Bichuquén De local Ante Curicó En un partido De muchas emociones Que los curicanos Fueron dominando Gran parte del partido Lo dieron vuelta A 5 minutos del final Los de Bichuquén Y finalmente Ante un error defensivo Un try espectacular De Curicó Con lo que se gana en el paso A la final Importante infracción Positiva a favor de Chile En el Scrum Y logramos otro penal Luego más adelante Aquí Vamos a sumar Vamos a sumar Sí Santiago de la han dado Derechito El primer penal A favor de Chile En esta segunda mitad Un España que Siente ya El rigor físico Y yo creo que Importante el frío Que está haciendo En esta En este estadio Y Chile que Jugando de local Imponiendo El gran marco de público El rigor físico Veremos cómo Sigue resolviéndose Este segundo tiempo Sí Me están llegando Muchos mensajes Destacando En la guerrida defensa Que está teniendo Chile Creo que Los sorprendió Completamente a los españoles Y también sorprendió A Rumania En pasajes del partido anterior Sí Creo que El partido en España Entramos con mucho respeto Mucho mucho respeto Y a medida que Le fuimos faltando el respeto Fuimos acortando diferencia Vamos Santiago Y Adentro Buena Conversión de Santiago Videla Acortando las distancias 24 para España 19 para Chile Estamos ahí Se viene triple cambio Para los Leones Facu Munilla Juan Piguido Y el otro no lo alcanzo a ver Vamos a confirmar Y volvemos Juan Piguido Es de ascendencia Argentina Argentina Sí El compadre lo está mirando Ahí de Buenos Aires Atentamente De Indú Y entra Guillermo Domínguez También en la escuadra española El frío Un factor importante Me corregían aquí Internamente Que 10 grados Acá en la ciudad de Curicó Pero parece que son más en esta cancha Que entre el viento Y la humedad Está un clima complicado Para los españoles Que están atacando Ahí en el lado corto De la cancha Dejo una patada Muy bien Salimos muy bien Muy bien Juan Piguido Jugador muy versátil Segunda Tercera línea Que te da peso Pero también te da mucha movilidad En el pack de forward Y claramente sale por Walker Featon Con un jugador mucho más pesado Vamos a Están buscando un poquito más de dinámica Ahí Tenemos España Que va a reanudar el juego Desde la banda En el line Se hace fuerte España Vamos Chile Hierbo Domínguez Entró por Castiglioni Castiglioni Él también Hacendeza Para Argentina ¿No? Así es Sí Cambio de win Tenemos en la escuadra española Y ahí va Afa Tauli Nuevamente Rompiendo el primer tackle Pero se encuentra Contra El muro chileno Mucho Mucho extranjero En la escuadra española Bueno Ya sabemos que Por las mismas Por las mismas razones Estuvo Los problemas Para que se llegara el mundial Sí Creo que La liga española Vive y sobrevive De los jugadores extranjeros Y Lo mismo el seleccionado Pero poco a poco Han ido haciendo buen trabajo En las inferiores Y esperemos que en un futuro Sean más españoles Que extranjeros En En el 15 del León Uno con ahí Que no vio el árbitro ¡Abrilo! ¡Abrilo! Interesante Lo que pasa En el caso De los hermanos Munilla Aldo Me llama la atención Ambos Medio Scrum Hoy día Sí Son Como te digo Tommy Tuvo un par de temporadas Muy buenas En el Ciencias En el sur de España Y se fue a probar Suelta a Francia Y le ha ido Muy 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 bien Y Faco Munilla Gran medio Scrum Gran persona también Y que hace Muy buena campaña En Alcobendas Jugando con Cacho HBR HBR Rack Vistor La Casa del Rugby Chileno Encuentranos en Viña del Mar Y Punta Arenas HBRC Punto CL Tenemos un nuevo Scrum Vemos que ya El rigor físico La humedad El frío Está pasando la cuenta Y vemos Constantes errores De manejo En ambas escuadras Sí El cansancio Y la presión Se hace sentir ahí En las destrezas Y van fallando los pasos El frío La cancha Que está húmeda Todo fluye Muy blandita la cancha Se notan Las champas Como el pasto Se ha salido A lo largo de la cancha Se van a enojar Los futbolistas Me parece ¿No? El problema de Chile Hoy en la mañana Hablábamos justamente Con Pizarro El presidente De la asociación Acá del Maule Y nos comentaba Que Este estadio Está disponible Totalmente para el rugby Ellos felices De todo el evento Que se ha organizado hoy De todo el marco De rugby Recordemos El final Del torneo De Arumaule Y El Seven Y más encima Este partido Que viene a coronar Esta jornada Nos comentaba De que Probablemente Esto va a ser Una casa Ya obligada Para el rugby chileno Y me imagino Con este marco de público Probablemente Este año Tengamos Nuevas visitas A esta zona Sí Como mencionaste Recién la fatiga Se viene un cambio Ahí en la primera línea Española Importante Feuteu Y Pisapia Tierra y Feteu Jaime Tú me contabas Está ahí en el borde De la cancha Esperando entrar Tú me contabas Una historia Muy interesante De este jugador Sí Él es caperunés Ingresó ilegal A España Y jugó En un equipo De policías Y poco a poco Se fue Se fue Haciendo Paso En el rugby Y ahora está Hace poco Si no me equivoco Edu En el rugby Francés Pasó por Alcobenda Fue compañero de Cacho En Alcobenda De Madrid Y ahora Fichó Últimamente Con el estar francés En Francia Así que muy bien Por Titi Salió Alberto Blanco Les confirmo Otro jugador español Fer López Fer López Sale del campo Así es Fer López Tenemos una primera línea Entera Renovada Por el lado español En el caso De Fernando López Que sale ¿Puedes confirmar Quien queda de capitán Ahí Conduciendo el ataque español? Debería ser Manu Mora Debería ser Por Por el trayectoria ¿No? Exacto López El jugador Marlon Geo De España Friki Que ya favorece A Chile Jugado por Nacho Silva Que va A embestir Directamente A Titi Fete Vemos ahí Midiendo fuerza Ya el pack chileno Contra los españoles Julen Goya Quedó de capitán Muy bien Otro jugador De mucha trayectoria Patada arriba De Juan Pablo Linda pelota Iñaki Que tiene ahí Un impedimento Para pasar Pero ya es penal Para Chile Para Chile Otro campo Para Chile Ya que hablamos Un poquito De la primera línea Quería aprovechar De mandarle Saludos A Tommy Kurt Compañero mío Ahí en Independiente Santander Y tengo la buena noticia Que Luquita Bordigón Y compañero mío En el Viña Rugby También se va a ser Presente en el rugby español Y compañero mío De club ahí en Santander Así que le mando Saludos a los dos Van a armar un Viña En España entonces Vamos a armar una sede allá Tú fuiste De los primeros De la primera camada Del Viña Sí, sí, sí Y me tocó Ser de los que nos comimos Derrotas fuertes Con todos Me tocó ser De la generación Que le ganamos a todos Y nada Ahora me tocará Devolver en algún momento La mano De todo lo que me dio el club Inglosó Aseman Aseman De Católica Ahora sí Ingresa Aseman En reemplazo de Garáfuli Perdón Sarmiento Sarmiento Corrijo Perdón Rugby Chile 20 años 20 años Aseman Como gran parte del plantel Plantel muy joven Bueno yo lo conocí a él Que jugó el rugby 5 Hace un par de años atrás Cuando era juvenil De Católica Salud a su padre Paco Gómez Paco Gómez Ah sí El Gómez El Mauro Está ahí En el Mauro que el único Que queda De Antofagasta Sí Camilo tuvo un tick Por lo que no pudo estar En esta ventana Y Tommy Orchard Por problemas con la universidad Recordemos que Tommy Estudia medicina Entonces está ahí Un poquito complicado Y ahí sigue atacando Chile Cerrado por la base Dentro del campo Defensivo español Atento al retorno del Ciego Tiene mucho espacio Julio Blanc por allá Y tan huerta Que se suma Julio Blanc Por la banda Sí bien Por acá jugando Domingo se adera Muy bien Y Garáfuli Que limpia rápidamente Ese rack Güete Rompiendo ahí Haciendo un poquito de daño Ganando un par de metros Ramón Ayarza Que ya se prepara ahí Para recibir esa pelota Dos terceras líneas En el centro de cancha Ahí tenemos a Martín Y Nacho A él se hacen un daño ahí Y Ramón Ayarza ahí Rompiendo dos tacles Fernando Barafa Tauli Por lo menos Siete pases Que va Chile Muy bien Paciencia Paciencia Hay que seguir ahí Construyendo Como pide ahí Juan Pablo Lento Hagamos esta pelota lenta Nacho Silva Sumando ahí Un par de metros Ya se debería pedir La pelota afuera Muy bien Ahí Videla Pone la patada larga Julio Blanca ahí Y Titán Huerta Discutor Y gana ese balón Norbe El otro recuperado Por los españoles Que patean afuera Teníamos la ventaja Muy bien jugada Muy bien Chile Muy bien Chile El público que se anima Con ese juego de Chile Vistoso Un juego muy bonito Ahí proponiendo En campo rival Toda la banca España preocupada Acá abajo Están todos parados Siguiendo Sin perderse nada De lo que está ocurriendo Dentro de la cancha Titán Huerta Uno de los jugadores Que me sorprendió bastante No lo venía siguiendo Y el partido Contra Uruguay Lo noté mucho Dentro del campo Y ahora En los entrenamientos Y todo Me dio mucho gusto Un gran jugador De estar francés Hugo Amarilla Edu Si vamos a corroborar Juan Piguillo ¿Para quién? Guido Como mencionaba Titán Huerta Un jugador muy disciplinado Ahí en la saga Victor Sánchez No Juan Piguillo Sánchez Ya perfecto Voy a aprovechar Ya que mañana Es el Día del Padre Saludar a mi padre Que está viendo ahí Antonio Musa Viendo el partido Desde fuera de Chile También Patada para Santiago Videla Para seguir acortando distancias En estos 24 minutos de partido Y para todos los padres Y abuelitos Que están viendo ahora Porque han saludado Bastante abuelos Abuelas A los jugadores de Chile Un saludo para todos Los papás de España Argentina Que nos están viendo En esta transmisión De Rugby Chile Y de la Federación de Rugby De Chile Saludos A Tatino Neto Que está viendo el partido También Gran apertura Del rugby nacional Patada adentro Y convierte Santiago Videla Nuevamente Una racha Perfecta En lo que va de partido Para dejar el marcador 22 a 24 Chile A dos puntos de España La amarilla para Víctor Sánchez Sí Sí Para el tercer La línea de España Recepción importante Vamos Vamos Chile Vamos Chile El audio interesante Desde la cancha Sí Rosane Rosane Ex seleccionados Ex seleccionados de Seven Y que podrían estar perfectamente En la selección de Seven Están hoy en cancha Que se conocen de memoria Tenemos entre ellos Juan Pablo Larenas Nacho Silva Julio Blanc Julio Blanc Videla Garafulich Mucha arenga La banca española Entiende que es un momento Importante del partido Muy bien Perota recuperada Muy bien Martín Sigren Destaca para Chile Y vamos con Chile Jugando desde sus 22 Güetes Poniendo ahí Vámonos allá Vámonos allá Lento pero seguro Exacto Construyendo ahí La defensa Juan Pablo Santiago Videla Despejando ese balón Muy bien Muy bien Muy bien manejados los tiempos Por Juan Pilarena Y como medio Gran partido Domingo Domingo ¿Está bien la salida? Tenemos consejo Compromiso Hay que decir Quirás Luis Díaz Leiton Nos dice que Entre Benjasoto Ahora en la campana Excelente Esparcela De 5000 metros cuadrados En Quillota En la quinta región Pueden contactarnos Al 56 9 7 4 3 0 2 0 1 56 9 7 4 3 0 2 0 0 1 Triple W Ahora en la campana punto CL Las indicaciones de Bruzone a Domingo Saavedra para que vaya para adelante y no regale la pelota Seguimos con España jugando por fuera Desbordando La defensa chilena aplicándose En extrema defensa Mientras que España vuelve a penetrar ahí A través de su Pack de forward Melee abriendo juego Y va España Bien, bien Vamos ahí con Fete Haciendo valer su Imponencia física Iñaki y Arza cargando ese balón Importante Hay ventaja para España Y desde la banca chilena escuchamos Sigan avanzando, sigan avanzando Importante, balón en el suelo, balón en el aire Es cuando la defensa tiene que subir Y eso lo está haciendo Chile y se nota Una presión importantísima Que fuerza a los españoles a cometer Ciertos errores de manejo Y tenemos nuevamente a Chile jugando en campo español Mucha preocupación en la banca española Eso mismo, tiene que remarcar eso, están preocupados Sí, se ve Movimiento en las dos bancas ¿Cómo lo ve a ambos Entrenadores? No, no hay calentamiento Pero sí parte del cuerpo De la staff técnico de España está bastante Preocupado, dando ánimo constante al equipo De los Leones, y el público de acá En Curicó que se prende, alienta a los chilenos Chile que está jugando muy bonito Y que está a solo dos puntos de España Cuando todavía resta mucho partido por delante Un saludo importante y un gran abrazo Al gran embajador del rugby chileno que tenemos Francisco De Formes Que está viendo el partido también Muy bien Chile Muy bien ese scrum Un scrum ahí sometiendo a los españoles Y juega Chile Ganando este penal Muy bien Chile Penal a favor de Chile Bien Penal importantísimo en esta altura del partido ¿Qué haría todo Aldo ahí? Vamos allá, vamos a jugar en line Y aprovechar este envión anímico Primer scrum con bastante diferencia Que vemos en el partido Un scrum chileno que va hacia adelante Que obliga a explotar a los españoles Y eso enciende al público Que está haciendo este Se prende la arena Somos uno más Somos uno más en el pack Hay que recordar que somos uno más en el pack Así que hay que aprovechar Vamos en line Ya van a... Ya vio a este... A Pablo Santiago Así que... Muy bien Entonces no tenemos confianza Pasaríamos arriba Vamos Vamos, vamos Eduardo, ¿me confirmas cuánto tiempo le queda a la amarilla española? Veo a una española ahí al borde del campo Te confirmo Yo encuentro que el arbitraje ha estado bastante bueno Veía en algunos comentarios que desean que el árbitro era chileno Pero no... Cuatro minutos le queda Cuatro minutos a la amarilla Perfecto El uruguayo ha estado con un gran nivel aquí arbitrando Y muy bien asistido por... Árbitro tanto argentino como chileno Hay saludos a... Que cuando vea la retransmisión Va el bontín al borde de la cancha Y un saludo para todos los árbitros chilenos también Aquí Nani también Usted un destacado árbitro A Luis Díaz que nos está viendo A patojar a todos los muchachos Sí, todos los árbitros hoy día presentan acá en el panel Y esa patada que queda corta Santiago Videla Y España jugando desde el fondo con complicaciones Muy bien Chile Segunda oportunidad, vamos Afírmate que va ahí El mismo Santi El mismo Santi nos pone adelante Va Chile Paciencia piden desde la banca Paciencia Tranquilo, tranquilo Penal a favor de España Un penal que ahoga Ahoga el ataque chileno Y que le pone la calma a España Que está bastante complicado en defensa en este momento Se viene Marcos Puig en España Vultur, mira desde lo alto Vultur Vestuario Deportivo Visítanos en www.vultur.cl Marcos Puig a la cancha Renovando la saga española Y se viene Beltrán Vergara también A dar otro aire Así se viene del Tranvergara en Chile En el centro de cancha Medio Scrum Doll Boys Jugador muy prolijo De muy buena destreza Vamos a ver que tal anda Comandando el ataque y la defensa A poner paño frío acá Un cambio de ritmo necesitamos yo creo Ahí en el ataque Tú dices más velocidad Sí, sí, sí Salió Contardi, compañero de Aldo Nachito Contardi Y sale Juan Pablo Larenas De muy buena participación en este partido Sí, bastante bien Jugando Jugaba por la boca Un line corto Rápido ahí Bien ahí La defensa Y Chile aplicándose en materia defensiva España jugando con su forward Manu Mora nuevamente adelante Bien Chile Y sigue España atacando Sobramos Bien Domingo Bien subido Domingo ahí Es lo que venía diciendo Pelota en el aire hay que subir Y nuevamente Tenemos ahí a Iñaki Haciendo esa pelota lenta El árbitro cobra Y el penal a favor de España Sin infracciones Es la instrucción de Nico Brussone Hay otro cambio en Chile, ¿no? Saavedra Sí, Clemente Saavedra A la cancha Clemente Saavedra Tal como señalabas Aldo Tal como señalabas Estos errores de Chile Están dándole el juego a España Sí, creo que tenemos una defensa Bastante aplicada Pero cuando caemos en la infracción Es donde España se crece Y gana metros Me confirma el cambio Eduardo, por favor Sale Vergara No, Garáfulich No, sale Garáfulich Entra Saavedra Saavedra por Garáfulich El único jugador de Cops Que hay en esta nómina Cops que está primero En el torneo De primera Y España que vuelve a su fórmula tradicional Fórmula tradicional Ahí empujando un mall Metiéndole ritmo Frenado por la defensa chilena Uh, se la dice el árbitro Muy buena defensa del mall de Chile Muy bien Muy buena Muy buena Y está avanzando España Se enfila Y es Trae de España Lamentable porque habíamos defendido muy bien en un principio Pero se supo rearmar España Trae de España Recurriendo a su fórmula tradicional Un juego cerrado Propone el mall Y ahí hace daño a Chile Que Chile defendiendo con todo No logra controlar Y es cerca del minuto 35 Ponen este try A favor de Los españoles Bien, el partido está ahí todavía Y esperemos que no bajen los brazos los chicos de Chile todavía Vamos todavía que se puede Sí, el partido está ahí El partido está ahí Chile está jugando a bastante buen nivel Yo creo que, claro O sea, hay cosas que afinar Estamos hablando de un equipo Taller 2 Número 19 En el ranking mundial Clasificado Si no fuera por Por razones Que ya comentamos Al mundial de De Japón Así que Muy bien Chile Yo creo que todavía tenemos Un par de jugadas más Aldo, tú Con tu equipo español Comentaron este partido ¿Cómo veían a Chile Que venían? ¿Se esperaban un partido tan apretado? Yo creo que España no se esperaba un partido tan duro Como el que viene siendo En lo físico Mira la actitud de Martín En el Nino Uscala Pero yo te voy a ponerla adelante Maravilloso El try de España de Deloyo Fue conversión, ¿no? No, no, Palo No, no No fue No fue la conversión Palo, Palo, Palo Recordamos Deloyo entra entonces por algún problema físico de algunos De Barnes Porque había sido reemplazado Así es Sí, sí Tal cual Entró Paco Gómez Entró José Larenas Y José Larena Vamos Paco, vamos Paco Metiéndole ahí ritmo nuevo al equipo chileno Ramón de gran partido Ramón Ayarsa Sí, tremendo Aportando su cuota de experiencia en el rugby internacional Y de gran temporada Recordemos que llega como campeón acá a jugar este partido De pro de dos Sí, una temporada larga con pocas lesiones de Ramón Pero se supo sobreponer Y llegó en gran nivel acá a aportar a Chile Scrum Una salida que se queda corta para Chile Y será un Scrum para los españoles Cuando tenemos todavía a Chile a tiro de trae convertido De lograr empatar este partido Vamos Scrum A ver si Nombro de nuevo A mi amigo Francisco de Forme Y ganamos este Scrum de nuevo Muy bien Chile en el Scrum En el último los tiramos para atrás ¿Cuántos? ¿Dos metros? Exacto Veremos y repite esa actuación Chile Veremos el nivel de esa primera línea Y segunda línea Gran formación de Paco Gómez Atento ahí ORS Tabletas hidratantes Para el deporte y las enfermedades www.orschile.cl Ahí vemos a Gómez Justamente Está yendo desde el norte de Chile Toda la intensidad del juego aquí a esta cancha Si no me equivoco La arena se entró por Huerta Sí, por Titán Sí Muchas gracias Eduardo Ahí tenemos Y la arena se para de Win ¿Y quién queda de fullback? ¿Me confirmas? Luca Belli Si no me equivoco, ¿no? Sí, Luca Belli Oye, un saludo especial para toda la producción Que nos trajo a este evento ahora de Rugby Chile Y de la Federación de Rugby Chile A todo el equipo que está atrás Bambalina Haciendo posibles estas transmisiones Más de 15 personas se movieron hoy día A cuatro cámaras estamos trabajando Con monitores acá de lujo Así que un aplauso después para ellos Que se van a merecer el regalo que les traje desde Argentina Y tenemos a España en este Scrum Logran igualar las condiciones A Fatauli ya proponiendo juego Y el Nacho Pero es controlado por Nacho Silva Ocho contra ocho ahí Sí Midiendo fuerza Y este Mol que está avanzando a los españoles Bien, que no lo dejemos salir ahí Si se derrumba no salgamos porque es pelota trabada Arregla nueva nos permite no salir después de un derrumba de Mol Muy bien, perfecto Tal como comentaba Saldos Pelota para Chile en un Scrum Que será importantísimo en lo que resta de partido Estamos en el minuto 36 Cuatro minutos que puede pasar cualquier cosa A tiro de try como decían hace un momento atrás Estamos ahí Partido de mucho try como señalaba Aldo ¿Nos quedará uno más? Yo creo que sí Sí Yo creo que Chile puede Ahí Le viene a Yarsa Leía uno El otro a Yarsa entra Leía unos comentarios que decía que no había restos físicos para otro try Yo creo que sí Julito Blanc El try man Va a entrar Vicente y Yarsa Serán los tres hermanos en cancha Ramón salió hace poco Ah, Ramón Salió Ramón Ah, casi Pero ya está jugando Nacho Silva ahí El penal rápido Pero el árbitro dice Volvamos Volvamos atrás No ha pasado nada Vamos, vamos Vamos Chile Todavía queda tiempo Quedan tres minutos todavía Para que podamos Un friki Y si se diera lo que decía el hijo de Del toro El empate El empate Sería bastante entretenido Nico Gruzone queda afuera a pie de Scrum nuevamente Razón lógica Creo que estamos dominando en la Scrum ahora actualmente Y nos permite agrupar Ocho forwards de ellos Contra ocho forwards nuestro Generando el espacio a nuestros backs Sale Iñaki y Yarsa Sí Cambio entre hermanos Sale Iñaki Y entra Vicente Los hermanos a Yarsa Presentes en esta jornada de rugby Al igual que los hermanos Larena Y los hermanos Saavedra Un dato curioso Dos hermanos que son centro Y el tercer hermano que es primera línea No sé quién está frustrado ahí No voy a decir quién es el que está frustrado Hay uno que le quitaba la comida a los otros Está claro ¿no? Claramente todos quisieron ser como Ramón Pero el peso no les alcanzó Y tenemos a Chile resolviendo aquí Con un poco de complicaciones A Yarsa que ya empieza ahí A enfilar hacia adelante Al límite Arriba 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 Vamos Vamos Chile Patada a cargar por Luca No por Julio Blanc José Larena José Larena Perdón Perdón Una muy buena pesca Martín sigue Bien Martín Bien Martín Y Domingo Saavedra Que lo arenga Como ganó esa pelota Y España que empieza a tener complicaciones Con el terreno Vemos varios jugadores españoles cayéndose Acalambrado hay uno Acalambrado Todo por el todo A tan poco del final Un line que puede cambiar la historia de este partido Julen Gollane El jugador que está calambrado Jugador de Ordisia Gran jugador Puede jugar de apertura Como de fullback En este caso está jugando de win El rigor físico La cancha Pesada El clima España no No se esperaba esto Yo creo que España Estaba golpeada Por el juego de Chile No creo que sean las condiciones climáticas Yo creo que el juego de Chile Chile ha mejorado Me encantaría saber Que está hablando palta Con Manu Mora Y Juan Piguido Se están cagando risa Ahí en el line Me encantaría saber Hay que preguntarle después Vamos a ir a poner el micrófono A ver si alcanzamos A Creo que gana Huaycato Así que ahí nos tenemos que ver Seguro no Seguro le voy a preguntar De qué se reían Y vemos al frente Un saludo a Pangu IRC Que tiene su lienzo En la gradería opuesta Acá a la casera de transmisión Y un público Que se mantiene aquí expectante Mucho silencio En esta jugada Importantísima De este final de partido ya Se recupera Julen Julen Goyan Ya con tiempo cumplido ¡Huepa! ¡Ay, ay, ay! Vamos Chile! Pelota con complicaciones En el line Pero ya está atacando Chile En zona Paciencia Prolijidad Beltrán Vergara ya disponiendo Nacho Silva No son pelotas rápidas Beltrán No son pelotas rápidas Ahora vamos Chile ahí trabajando En la base Lentamente Muy bien Da poquito Vamos Va con el pick and go Adelante Ganando metros Sumando metros Sí, están offside Yo digo lo mismo Están al límite Muy al límite Y Chile trabajando Ahí en pelotas Haciendo la lenta Ahora en cabeza Güete Llevándose tres Marcas encima Atención en tres Atención en tres Nerviosismo Durmiendo la pelota Seguimos avanzando Metro a metro Empujando todos No con chileno No con chileno No, te puedo creer Y un scrum Que pone paños fríos A esta situación España Tiempo cumplido Tiempo cumplido Tenemos scrum a favor nuestro A favor nuestro Se equivocó Será este el último scrum Del partido La última jugada Vamos a ver Ahí TMO Le dijeron algo Desde afuera Al referee Por eso cambió La decisión No con y no con Volvemos a la primera Mientras tenemos A un jugador Que está siendo atendido En cancha A Aisman Aisman Que entró hace poco Me parece que Un golpe en la cara Si fue un tackle Un poquito alto En esa pelota Que se cae Vamos Chile Ahí Se nota El compañerismo En esta jugada A empujar todos Escuchamos al público Que ya está Eso sonó Eso sonó Como a A slogan Si Empujamos todos Este scrum Lo empujamos todos Vamos Chile Se levanta Aisman Un lindo marco Mira que lindo Precioso Un aplauso Para toda la gente Que vino hoy día Al estadio La Granja De Curicó Un marco de público Perfecto A los casi Dos mil personas Que nos están viendo Solamente por Chile Rugby Más los que están Por Rugby Chile Así que Fantástico Fantástico Todo lo que se ha hecho Hoy día El juego de De Chile Y bueno Viene La banca española Toda de pie Quiere que se acabe No mal el partido Mira tú ¿Quién lo iba a pensar? Suena la chicharra Tenemos Esta que será La última del partido Con Chile Reanudando Desde el scrum Jugada de pizarra Veamos Como resuelve Esto Chile Empuja Empuja Llevando al scrum Hacia atrás Español Ventaja Ventaja y Nacho Silva Que toma ese balón Y se para Y estamos jugando gratis Van de nuevo Los forwards Adelante Metro a metro Los españoles Están alegando Lo que puedan Y Chile Que vuelve Al penal Otro scrum Buscamos la amarilla Si ¿Quién está en el suelo? Eduardo ¿Me confirmas? No Clemente 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 con mucho dolor Lo vemos Se ve grave eso Tobillo Rodilla Aldo Vamos con el scrum Hasta la amarilla Si Me la jugaría Hasta la cocina Si Me la jugaría Gran final de partido Gran final de partido Además creo que es una brota Que no pondríamos en disputa Y como te digo Podemos agrupar Al pack Contra pack Generándole mucho espacio A nuestros backs Creo que es una buena herramienta El tema de tener un scrum Vamos con un scrum Que De vital importancia Para Chile Ahí le están pidiendo Al Al ref Que ponga una amarilla Para Para España Andrei Samifrescu Ese es ser romano ¿No? Si Tiene toda la pinta De ser de Rumanía Saludos a Andrés Andrei Andrei Samifrescu Mucho agradecimiento La gente nos da Por la transmisión Y bueno Esto Se conjuga Con Con el lindo Juego de Chile Esperemos que sea Nada grave Muy muy complicado Le preguntamos a Nico Brussoni No No sabe todavía Bien que es lo que tiene El jugador chileno No, no, no Pero esperemos que no sea nada grave Jugador muy joven Clemente Eduardo ¿Queda algún cambio en Chile? Garápolis Estaba calentando Pero no Le confirman que no Que no puede entrar Al parecer Chile Chile jugará con uno menos En esto que será lo último del partido Y por lo que veo Parece que vamos a ir al line No queda nadie en Chile No hay ningún cambio Vamos Aldo Vamos Feliz Vamos Chile Zona desde la galería Vamos Chile En esta pelota Importantísima Vamos Chile Queda esta jugada Por favor Line seguro adelante Por favor Tranquilidad Sigamos lo del libro Sigamos el libro Lo evalúan a Saavedra Pero la verdad que se ve Muy complicado Desde Facebook dicen Una discreta España Contra una rocosa y áspera Chile Muy bien Chile Y Huete Demostrando ahí Ganando las alturas Tenemos a Bicho Ayer Se ha metido en el molde Clemente Avanzando Avanzando Chile Clemente Saavedra También metido en el molde Ventaja ya para Chile El 20 español Michael Hawking Estando por el lado Y Chile que empuja Chile que empuja Vamos Paciencia muchachos Paciencia Están con ventaja Ahí era tuya Beltrán Y Huete ahí Que pone El juego en el centro Y Chile Jugando con la ventaja Rompiendo Uy España aplicado en defensa Y Volveremos A la ventaja No El árbitro No busca su amarilla Seguiremos jugando aquí Penal para Chile Y los españoles Que se quedan ahí Enfrascados Chile y España En un pequeño Conflicto Que ya Se disuelve El mismo Saavedra Confirma que no tiene Nada grave Ah ya Perfecto Que bueno Que bueno Que mejor que uno Para saber las cosas Claramente Exacto A uno se mienta A veces también No si no tengo nada Y como si estuviesen Escuchando a Nuestro amigo Aldo Cornejo Chile va a ir a jugar El Scrum Muy bien Muy bien Ya en el minuto 48 Vamos Vamos Empuje ahí Con todo el público Ahí que se está levantando Se está levantando En esto Un pack De 17 millones De personas Está empujando Este Scrum La tensión Que hay acá abajo Todo el público Empujando Vemos que Desde Desde la banca Hasta los asistentes Los voluntarios Todos Se unen en este Aplauso de Chile Alentando el Scrum Chileno Que ya Entra en disputa Con los españoles Y empieza a empujar Y empuja a Chile Empuja a Chile Scrum Que explota Scrum Que explota Veremos que dice El árbitro Otra No No lo puede terminar Ahora ¿Qué cobró? Scrum Resetea el Scrum Por que explotan Ambos Pilares Ambos pilares Explotan Y volvemos A un nuevo Scrum España Complicándose En el Scrum Chile se hace fuerte Y ahí Ahí vamos Ahí vamos Empujando de a poco La banca de España Se la sufre Pidiendo que termine el partido Están todos bien Y el público Que se enciende El público Que se enciende Y aplaude aquí En esta Noche fría De Curicó Y vamos España Bien Nacho Sacando esa pelota Y vamos Chile Quemaba esa pelota Muy bien Nacho Nacho de gran actuación Hoy ahí Sobre todo defensivamente Están al pilo Están al pilo los españoles Al pilo Jugando corto Jugando corto Disciplina desde la banca Chile ahí Apuntando Paso a paso Metro a metro Avanzando en el campo rival Vamos Chile Vamos Chile Se nota aquí La realidad Entre Rumania y España Porque Andrés sigue diciendo Se levanta el Pinar Izquierdo Y tenemos a Chile Ahí Jugando lento Durmiendo este balón Controlando cada acción Ojo Nacho Detrás de Santividela Nacho con la patencia Y abre Y rompe Uy Rompiendo los tacles Pero ya La defensa española Controlaba el ataque chileno Nacho Silva nuevamente Nacho con la patencia Rompiendo un tacle Se mantiene de pie Y seguimos Chile con la posición del balón Paciencia Muy bien Uy Vente acá José José vente acá Tranquilidad 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 Sigue Chile Sigue Chile Palmo a palmo Pide apoyo Pide apoyo El jugador Están al filo los españoles Están muy al filo Beltrán Vergara ya disponiendo Juego abierto Juega Chile Rompiendo el primer tacle Ahí Otra vez penal Penal Para Chile La vaca cálida Pide tarjeta para España Es una asociación de penales ¿Cuánto llevamos? ¿Cuatro o cinco penales? Cuatro o cinco penales Más de diez minutos Jugando un campo rival Penal tras penal Dos mil espectadores A través de El streaming Y volvemos al scrum De Chile Roja y cárcel Como decían en el fútbol Roja y cárcel Tú tienes un pasado futbolístico Aldo A ver Cuéntanos de eso No sé si estoy tan Relajado Para contarte eso ahora Pero Me dediqué mucho tiempo Al fútbol también En Everton ¿No? Sí en Everton Aquí el relajado Que tenemos Es Santiago Videla Que pone ahí la acción Contra la línea Contra la línea del lado Y Será un line A favor de Chile A diez metros Del ingol español Sí La verdad es que ha dado Bastante licencia El árbitro Hace rato que Ha meritado una amarilla Y recordemos que el partido No puede terminar en penal Chile ganando Bien España Esa se trae España Ahí defendiendo Con uña y sangre Ventaja española Se acaba el partido Pelota retenida Y el árbitro Toca el final del partido 29-22 A favor del 15 del León Un aplauso grande Para Chile Por favor Un aplauso Para el equipo chileno Que jugó a un muy gran nivel Recordemos Contra un equipo Del Tier 2 Pero Chile Parece que En el partido de hoy Igualó a esa diferencia De escalones Y presentó Un muy buen juego ¿Qué opinas tú Aldo? Sí, lamentable El resultado Creo que Chile Se merecía El triunfo Creo que plantó Una muy buena defensa Un ataque muy agresivo Orgulloso De ver A mis compañeros De equipo Representarnos A todos Como lo hicieron hoy Pararse de igual a igual Contra un equipo Profesional completamente Y seguimos con el Chile juega Chile gusta Hoy no se pudo Pero 7 puntos de diferencia Más de 10 puntos En el escalón mundial Chile hace Más que un papel digno Hace un juego competitivo Aquí frente a España Sí, pero Creo que Lo que destacas tú Es importante Pero también es importante No acostumbrarnos a perder Creo que venimos De dos derrotas dignas Pero son derrotas Y creo que estos chicos No se merecen estas derrotas Vienen entrenando Y preparándose muy bien Y creo que Pronto van a venir Los triunfos Para esta selección Que tanto se la merece Y se tiene que acostumbrar A competir de igual a igual Y a ganar Esto es un muy buen Apronte Para lo que se viene De Chile O sea Esto Competir con una selección Que está clasificada Prácticamente O fue clasificada Al mundial Nos demuestra Que podemos más El trabajo está dando Resultados Se nota el cambio De juego de Chile Y Y bueno A esperar más Siempre El entrenamiento Está dando resultados Lo que hablábamos Por cómo se están Manejando Cómo se están cuidando Cómo se están Entrenando Y nada Sacarse el sombrero Por este grupo De jugadores jóvenes Que tiene Chile Pero como te digo Es importante No acostumbrarnos A perder Hay que empezar A saborear Poco a poco Los triunfos Y creo que vamos Por buen camino Pero es importante No acostumbrarnos A perder Recordemos también Que Pablo Lleva en la banca chilena Poco tiempo Entonces Apostar a largo plazo Apostar a un trabajo Que en poco tiempo Ha ido mostrando Sus frutos Sí Importante Respetar los procesos Creo que Eso es fundamental Bueno, ahora vamos Con una publicidad Y vamos a volver Con Eduardo Villazú Que está en cancha Con algunos Entrevistados Así que Le damos paso A la publicidad En este momento Señor director Emprender Para muchos Es sinónimo de miedo Aunque para otros Tiene un significado Muy distinto Sueños Desafíos Libertad La voluntad Para tomar Mi propio camino Es un salto Al vacío Superar los miedos Y convertirlos En metas Objetivos Que por muy lejano Se vean Con convicción Y valentía Se pueden conseguir Puede ser a veces El camino Más difícil Lleno de obstáculos Y dificultades Pero mientras Los recorres Te das cuenta De que no estás solo Existe un espacio Donde una comunidad Florece de manera Espontánea y natural Donde las oportunidades Y los desafíos Se enfrentan Colaborando Donde aceptamos La responsabilidad De cambiar Nuestro país Y el mundo Te invitamos A elegir tu camino No te conformes Con menos En ProRugby Queremos torneo De rugby escolar Para todo Chile Trabajamos Trabajamos con Plataformas virtuales Donde encontrarás Los detalles De los torneos Videos Noticias Tablas de posición Y enlaces Directo a nuestras Redes sociales Contamos con Transmisiones en vivo En cada partido De la temporada Vía streaming A través de nuestro Facebook Y canal de Youtube Pide un torneo ProRugby Chile Para tu ciudad Y contáctanos Damos el pase A Edu Que está en cancha Con un jugador De España Nos cuentas tú Edu Estamos con Alberto Blanco Jugador de Brac Uno de los grandes equipos De la liga Española Bueno Alberto Un partido Que muchas emociones La verdad Que yo creo Que les deja Una sensación Grata Tal vez también De preocupación De lo que hizo Chile Dentro de la cancha ¿Cómo lo podría Analizar el partido? Le vimos a Chile Un equipo muy serio Nosotros estuvimos También muy bien Pero me faltó Mucho manejo La mano Yo creo Que Chile Ha estado muy fuerte Tanto en ataque Como en defensa Que a lo mejor Nos ha podido sorprender Un poco al equipo español Que pensábamos Que a lo mejor Íbamos a ser superiores Por las partes de fuera Pero no ha sido así Y ha sido un partido Que ha habido emoción Hasta el final En lo que pienso Que Chile También se ha podido Merecer algo más Pero nosotros No estamos contentos Con lo que hemos hecho Aunque la victoria Ha sido muy importante Claro En el banco chileno Había desazón La verdad que el partido Fue bastante parejo Se luchó hasta el último minuto Como tú dices Y les queda Quizá un sabor amargo Por la diferencia También que hay en el ranking Y bueno España es un equipo Que por situación extra deportiva Quedó fuera del mundial Pero un equipo Que se podría decir Que prácticamente mundialista Sí, España La verdad es que estamos Por razones muy injustas Fuera del mundial Pero sí La verdad es que A lo mejor Nos ha sorprendido El buen nivel Que tiene este equipo chileno Y que puede progresar A lo mejor Quien sabe Para llegar al mundial Nosotros vamos a estar luchando Para el próximo mundial Llegar ahí a Francia Que es lo que realmente queremos Lo que estamos luchando Porque somos una generación Muy joven En la que tenemos Muy poca gente Que tiene experiencia En estos partidos Y yo creo que se nota Y yo creo que se nota Al final en el resultado Y en la hora de jugar Muchas gracias Alberto Te dejamos para que vayas a celebrar Para la gente De Rugby Chile La verdad que tuvimos Bastante audiencia Un partido Bastante entretenido Bien parejo Para que le cuente a la gente Por favor Cuál es tu nombre Y tu Y cómo fue Qué es lo que te pareció Este duelo Bueno Soy Fernando López El encuentro Estuvo cerrado Estuvo Para el público Muy emocionante Más para Chile Que estaban ahí A punto de darnos vuelta Al final Y nada Se trabajaron Un partido Muy bien Chile La verdad que Supo cómo jugarnos Nos neutralizó bien Y nosotros No pudimos hacer Nuestro juego Muchas equivocaciones Y eso no es casualidad Es por el trabajo Que realizaron los chilenos Una esquina sudamericana Que no ha sido Para nada sencilla Para España La verdad que Se ha encontrado Con rivales Quizás Más fuertes Se esperaban Que los rivales Sudamericanos Hasta ahora Sin contra el Uruguay Sean tan parejos Como ha sido En el score Y son El rugby En Sudamérica Está creciendo muchísimo Los últimos Cuatro años Fue El doble Cada Cada año Es el doble De jugadores En todos lados Y se va notando Que en Sudamérica El rugby Se está poniendo Muy fuerte Nosotros Vinimos Con También Muchos jóvenes Eso es cierto Pero bueno Son jugadores Que tienen Algunos partidos Y Nada Armar grupos Y viene bien Estos partidos Con equipos La verdad Duros Y que no se rinden Hasta el final Bueno Muchas gracias Felicitaciones Y a descansar Ahora vamos Con Reacciones Chilenas Chilenas Ok Tenemos acá A José Ignacio Larena Por favor José Ignacio Acompáñanos Bueno José Ignacio Uno de los pocos Sobrevivientes Que queda De la última Derrota Contra España Lamentablemente No nos fue También ahí Pero bueno Contraste hoy Acá en la granja Curicó Un estadio Con lindo ambiente Temperatura Fría Pero dentro De todo grata ¿Qué te pareció El encuentro? ¿Cómo lo viviste Al interior? Te tocó jugar Unos minutos Al final Cuéntanos por favor Bueno Nada Personalmente lo vi Muy nervioso Estar afuera Con mi mano amarrada Pero también orgulloso Del trabajo que estaban Haciendo adentro Este mundo Una tremenda batalla Sabíamos que iba a ser así O sea Si a definir por pequeños detalles Creo que Aún nos falta dar Ese pequeño escalón En detalles Que nos marcan la diferencia Que nos marcan puntos De que no nos marquen Al minuto que marcamos nosotros Son pequeños detalles Que estamos trabajando Pero Nos quedamos con Con el gran paso que hicimos Que lo notamos la semana pasada Lo volvimos a notar esta semana Creo que hicimos otro paso más Y nada Motivadísimo Va a seguir trabajando Coincide que Chile De a poco va mostrando Una mejor cara Coincide que se le está dando Pelea a equipos Que en el papel Son más superiores Chile Hoy se puede parar Igual a equipos De Taller 2 La verdad Nosotros los vemos En el papel Estamos arriba Pero si nosotros Empezáramos a pensar Que con estos equipos Deberíamos perder Deberíamos ir a jugar Con no sé Con Sri Lanka Entonces Nada Son otro objetivo Ir a buscar el Taller 2 Ir a buscar los mejores Equipos de Taller 3 Ir a competir A medirnos A medirnos A medirnos Y nada Empezar a subir Y nada A plasmar todo el trabajo Que venimos haciendo Hace harto rato Ya con Pablo Y que como tú decías Ya se está viendo Resultado No solo en los físicos Sino ya en el juego Muchas gracias Aldo quiere hacerte Una pregunta Que está en la caseta Está de comentarista Hoy en la transmisión Le contamos a toda la gente José ¿Me escucha o no? Ahora se pone el retorno José Golpeamos golpeándonos El partido de Chile Por favor Jorge Lo invitamos a la transmisión Bueno Un partido que yo creo Que cumplió Expectativas en todo sentido ¿No? Así es Primero que todo Darles las gracias a ustedes Por el esfuerzo De estar hoy día acá Y de transmitir Tuve la oportunidad De verlo en vivo Y a través de usted Así que Felicitaciones Por eso Y en cuanto al partido Así es Faltó poco Para Para haber ganado Este partido Para haber hecho Algo distinto Ya estamos haciendo Cosas distintas Este se ve Un equipo distinto Agarrido Y si uno Aprovecha Conversar con los jugadores Ven que Saben que pudieron Hacer algo más Así que Feliz por eso Feliz por ello Se dio pelea Y salió En realidad fue una fiesta Dentro de lo que fue El resultado Se perdió Se pudo haber Quizá Hasta ganado El público respondió Me parece A pesar del frío Porque le contamos A la gente Que aquí en Curicó Hace mucho frío Está muy baja la temperatura Pero aún así La gente acompañó Y pudo disfrutar De un partido De gran nivel Contra una selección Que perfectamente Lo hemos conversado anteriormente Que otra selección mundialista Así es Está metido Dentro de los 20 Mejor equipos del mundo Así que Ojo Y el estadio Nos acompañó O sea Eso es lo que nosotros queremos Y es lo que queremos Que se haga Teniendo un entorno De esta forma La gente viene La gente nos apoya Y podemos dar Este tipo de espectáculo Entonces Felices de que se haya dado todo Y lamentablemente No pudimos Yo pensé que no íbamos Con un triunfo hoy día Bueno, no se pudo Pero Chile jugó La verdad bastante bien Un partido que incluso Se lo pudo haber llevado A su favor Así es Contento por eso Contento por los jugadores Porque eso le sirve a ellos Para seguir metiéndole Se sacrifican Con la llegada de Pablo Ahora tienen que entrar Mucho más duro Se sacrifican mucho Por lo tanto Esto es premio para ellos Y vamos Que se puede Se puede Demostrar hoy día que se puede Bueno Jorge, muchas gracias Lo dejamos para que pueda Cumplir con los protocolos Correspondientes No sé si de la caseta Seguimos Con entrevistas Tenemos Por aquí A los hermanos Sayarsa Ustedes Desde Yamandan Bueno, vamos a Nos pidieron que siéramos El cierre acá De las transmisiones Terminar comentando Un poco lo que fue Ya lo hemos repetido Bastante Chile mostró Viene mostrando Viene progresando Esto es progresivo Viene desde Ya el 6 naciones Sudamericano 100 naciones A lo que Está terminando En este segundo Test match Una mejoría Paulatina Un crecimiento Un mejor grupo De jugadores Se nota Como lo decía Aldo En un momento Que están felices Jugando Que se divierten Se saludan Se palmetean Es un equipo Que está compenetrado Un equipo Que está creciendo Juntos Y se está notando En la cancha Si, vimos Un partido Muy importante Un marco Aquí de público Excelente Un estadio Con instalaciones De primer nivel Un Chile Que atacó Hizo daño Gustó 10 minutos Finales de Chile Que quedan Para el recuerdo Un partido Muy bien hecho Muy bien trabajado Y quizás Podríamos haber rescatado Algo más Esta vez la fortuna No estuvo de nuestro lado Pero un trabajo Que es mucho más Propositivo Y que deja La ventana abierta Para todo lo que se venga De aquí en adelante Desde la selección Si, yo por mi parte Agradecerle a ustedes Por la invitación De acá de comentar El partido con ustedes Mandarle un saludo Y un abrazo A cada uno De los jugadores De hoy Me hicieron sentir Muy orgulloso De ser compañero de ustedes De ser parte del equipo Con ustedes Hicieron un gran esfuerzo Y nada No hay que bajar los brazos Que creo que Si seguimos con esta Hacienda de trabajo Pronto se vendrán Grandes cosas Para el rugby chileno Y de pasada Aldo Próximamente ¿Cuándo tenemos Aldo nuevamente En las canchas? Nada El doctor me dijo 8 o 9 semanas Con la recuperación Del hombro Así que llego perfecto A la pretemporada En España Y luego Para volver a jugar Por la selección Dependeré del llamado Ahí de Pablo Si es que le guste A esos 30 minutos Que alcanza a jugar Yo te lo debo decir Aldo Yo te conozco Hace bastante tiempo Me apoyaste En algún momento Con un emprendimiento Y que ya es una realidad Pedí mucho Pedí mucho Que volviera a la selección Pucha Lamentable Lo que pasó Pero también Nos dio La posibilidad De estar compartiendo Contigo acá En la cabina Te agradezco mucho De verdad Porque fueron muy acertados Tus comentarios La gente lo agradece también Que todavía Nos sigue yendo Por la transmisión Vamos a celebrar Pues chiquillos Yo creo que Esto Esta transmisión Es como la cúspide De muchas cosas Que hemos hecho Hace mucho tiempo Con el programa Taclealto Con lo que viene haciendo Rugby Chile Hace mucho rato Pro Rugby Chile Trabajando por otro lado Así que A celebrar Lo merecemos Un aplauso también Para la gente de Rugby Chile Que sacaron la cresta Un saludo para Eduardo Que está allá abajo Que también se pegó Eduardo Vilasau Y José Luis García Que estuvieron ahí Con todos los pormenores Desde el borde de la cancha A todo el equipo de camarógrafos A la recepción Que tuvimos acá en el estadio A la dirección Que estuvo al lado de nosotros También Que nos da los tiempos A nuestros auspiciadores Así que Eso sería Vamos a ir con una tanda De comerciales Muchas gracias Aldo Muchas gracias Nani Soy Jaime Muñoz Y esto fue Transmisión de Chile España Hasta la próxima Hasta luego ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!